Supergen Capítulo 1001. Cascada en la montaña de Dios. Ansem persiguió al rey de los monos, pero nuevamente, no pudo seguir el ritmo. Podría haber jurado que el demonio simio estaba haciendo trampa, y en poco tiempo, había desaparecido por completo de la vista. Pero sin el rey, los otros monos aún intentaron atacar a Ansem. Después de sellar su séptimo sentido, se escondió. Cuando recuperaron la vista, hurgaron y buscaron a Ansem, pero no pudieron encontrarlo. No demasiado preocupados por establecer una cacería humana, simplemente se fueron. Voy a encontrarte ahora. Creyendo que se dirigían a casa, Ansem decidió seguir a los monos. Después de diez millas de viaje, vio una gran montaña que muchos de los monos estaban escalando. Ansem admiró la grandeza de la montaña y quedó asombrado ante el espectáculo. Su pico estaba ubicado por encima de las nubes, y había una cascada enorme. Fue increíblemente hermoso. Si tuviera que apostar, diría que el rey mono vive aquí, se dijo Ansem, y luego pensó. Ahora sé dónde vives. Si alguna vez muestras tu rostro y vuelves a molestar a mi gente, volveré. Mataré a tus hijos y a todos tus nietos. Veremos quién se ríe entonces. Ansem se acercó a la montaña y, a medida que mejoró su sentido de la escala, tuvo una idea de lo realmente enorme que era la montaña. Ni siquiera podía ver el pico. La cascada plateada vino de algún lugar por encima de las nubes, y parecía un dragón plateado que descendía de los cielos. Extraño. Me pregunto de dónde viene el agua. Ansem miró a su alrededor y notó que en realidad era sólo una montaña rodeada por los bosques de Tornforest. No era una cordillera. Una montaña solitaria, con una cascada espectacular como esa, era extraña a los ojos de Ansem. ¿El agua viene del cielo? Ansem pensó, pero luego rápidamente descartó la idea como ridícula. Ansem volvió su atención a los monos que escalaban la montaña. Curiosamente, todos se dirigían a esa cascada, y cuando la alcanzaron, la superaron. El interés de Ansem fue capturado por la vista, y quería ver exactamente qué estaban haciendo y cómo desaparecían en la cascada. Después de otro momento de contemplación, Ansem decidió ver la cascada él mismo. Entonces, comenzó a escalar la montaña, dirigiéndose allí junto a los monos azules que aún no podían notarlo. Los monos no pudieron vencerlo en una pelea, e incluso si Ansem tuviera que enfrentarse al rey de los monos, confiaba en poder vencerlo. Por lo tanto, no necesitaba temer ir tras ellos. Ansem deseaba ver qué estaban haciendo detrás de la cascada. Al llegar, Ansem descubrió que había una cueva detrás de la cascada. Examinó la entrada y no pudo ver nada. Todos los rastros de los monos se habían desvanecido. La propia Bauer parecía curiosa y preguntó, «Papá, ¿dónde están los monos? Estoy seguro de que los veremos pronto». Ansem caminó dentro de la cueva con precaución, un poco preocupado de estar caminando hacia una trampa. Pero nada pasó. Caminó por las cuevas durante tres kilómetros, y aún así, no pudo encontrar a los monos. La cueva también se estaba oscureciendo. Ansem ya no podía ver la cara de Bauer tampoco. Tenía su aura Dongxuan activa, y por más que intentó encontrar una criatura, no había nada. Sólo estaba el negro. Ansem mantuvo una mano en la pared de la cueva mientras avanzaba y pensó, «¿Qué están haciendo los monos aquí abajo? ¿Hay algún tesoro de algún valor, tal vez?». Con la idea de un tesoro corriendo por su mente, el entusiasmo de Ansem por este asunto se renovó. Dondequiera que se dirigiera, sólo había un camino. Los túneles de la cueva eran lineales y no había bifurcaciones ni caminos que se bifurcaran. Como tal, no tenía que preocuparse por perderse. Caminó otras diez millas en ese lugar, y comenzó a preguntarse si llegaría o no al final. Independientemente de dónde estuviera, la montaña era demasiado grande para su propio bien, pensó. De repente vio una luz delante de él, lo que le trajo una alegría que había sido vencida hacía mucho tiempo. Sujetando a Baohr con fuerza, corrió hacia la luz. Era una salida, y acelerando, Ansem salió corriendo. Ante él se extendía un valle. Había innumerables monos jugando en ese valle, y a través de los verdes verdes de esa extensión, había hermosos árboles. «¿Son plantas Geno?», me pregunto. Ansem miró los árboles y, después de un breve escaneo, pudo detectar la fuerza vital de cada uno. Eran de hecho todas las plantas Geno. Muchos de los árboles estaban maduros y había mucha fruta creciendo en sus ramas. Los monos se estaban atiborrando de las suculentas frutas, incluso ahora mientras él miraba. Impresionante. Tantas plantas con fuerzas vitales realmente altas. Ciertamente gané el premio gordo hoy. Ansem quería apresurarse y reclamarlos para sí mismo, e incluso Baohr se retorcía con las manos extendidas, obviamente queriendo comer la fruta. «No te apresures. Todavía no estamos seguros de si podemos comerlos todavía». Ansem sostuvo a Baohr con fuerza, observando las reacciones de los monos mientras comían la fruta. Es cierto que las plantas Geno se veían extrañas. Como tal, dudaba un poco en comenzar a comer la fruta que ofrecían sus ramas. Las plantas de Geno poseían frutos, pero eso era todo. No había flores ni nada por el estilo, por lo que a Ansem le pareció extraño. Ansem, sólo con sus ojos, podía ver al menos cien de las plantas Geno. Pero ninguna de estas plantas produjo armas, almas de bestias o criaturas. Ni siquiera los espíritus. Sólo había fruta. Los monos tampoco fueron selectivos sobre qué fruta querían. Simplemente recogieron la fruta más cercana a ellos y siguieron comiendo. Baohr no pudo esperar más y escapó del alcance de Ansem. Se arrastró hasta el árbol más cercano y se subió a él. Cogió una de las frutas y se la comió. Capítulo 1002 Valle Místico Baohr se sentó en una rama del árbol con una fruta en sus manos. Luego, le dio un gran mordisco. Una gran cantidad de jugo fluyó de la fruta y emitió una fragancia agradable. Baohr se comió la fruta entera en unos cuantos bocados más. Luego se humedeció los labios e inmediatamente fue por otro. Se subió más al árbol y recogió tantos como pudo llevar. Se llenó la cara con la fruta, mientras decía. Papá, ven y come la fruta. Con tristeza, Ansem pensó para sí mismo. Si tan sólo pudiera ser tan despreocupado. Desafortunadamente para mí, primero tengo que lidiar con monos. Ansem no estaba de humor para comer en ese momento, y había al menos mil monos con los ojos fijos en Baohr mientras masticaba su comida. El rey mono hizo acto de presencia, y después de que la notó, le gritó en su lengua simiesca. Todos los monos comenzaron a brincar y saltar de emoción. El rey mono brillaba de color azul y saltó hacia Baohr. Ansem inmediatamente agarró a Baohr del árbol y activó su Donxuan aura. Pero esta vez, el rey mono parecía inmune a los efectos sofocantes del séptimo sentido. Vino directamente hacia Ansem, sin pausa ni confusión. Necesitando una patada extra, Ansem activó Hadesan Force y Lonive para acelerar y evadir el ataque entrante. El rey mono era increíblemente poderoso, y si Ansem no usaba su modo espiritual de super rey, no estaba seguro de salir victorioso. Ansem era mucho más lento que el mono, como ya se había establecido. Pero tuvo la suerte de tener árboles geno por todas partes. Eran básicamente sagrados para los monos, y lo último que el rey de los monos quería hacer era destruir esos árboles en un alboroto. Reconociendo esto, Ansem pudo usar los árboles para protegerse. Baohr tragó el último bocado de fruta que había recogido y parecía hinchada. Se reclinó en los brazos de Ansem, satisfecha, sin preocuparse por la horda de monos furiosos. Agachándose y zigzagueando, Ansem estaba siendo perseguido por todo el lugar por el rey mono. Corrieron por el valle durante mucho tiempo, pero luego, Ansem tropezó con una jarra de vino que había sido hecha de jade. La mitad de la olla estaba en el suelo, y sólo el borde y la tapa estaban expuestos sobre la tierra. La razón por la que le llamó la atención a Ansem, y por la que la jarra de vino era más curiosa, era el hecho de que tenía diez metros de altura. No podía imaginar qué tipo de ser lo usaría para servirse vino. Los humanos o los espíritus residen aquí, me pregunto. Si tuviera que adivinar, Ansem pensó que probablemente pertenecería a un espíritu. No creía que los humanos pudieran hacer uso de una jarra de vino de diez metros de altura. Sin embargo, antes de que pudiera admirarlo más, el rey mono se estaba acercando. Justo a tiempo, Ansem evadió el ataque. Pero cuando lo hizo, se dio cuenta de un cuenco de piedra gigante en el suelo. Esto también sorprendió a Ansem. Eran artículos curiosos y, sin embargo, estaban todos medio hundidos en el suelo. También había un caldero de cuarenta metros de altura en el área. Estaba todo oxidado, pero también había varios golpes en el área. Fue extraño todo en el área era significativamente más grande de lo que debería haber sido, e incluso la copa más pequeña tenía unos pocos metros de altura. Ansem se preguntó cuánto tiempo habían estado aquí, pero las señales indicaban que era mucho tiempo. Todas las mercancías allí estaban cubiertas de polvo. Los artículos también habían sido elaborados con jade o cobre. Y mientras que a los artículos de jade les iba perfectamente bien con el paso del tiempo, al cobre no les iba tan bien. Los artículos de cobre se habían oxidado y estaban claramente en un estado de descomposición. Ansem corrió a lo largo del valle, de punta a punta. No pudo detectar la presencia de un solo ser humano o espíritu allí, pero ahora, había quedado atrapado. Se había acorralado en un rincón, lo que resultó ser un callejón sin salida, y no tenía salida. El rey mono seguía persiguiéndolo y se acercaba. Llegó a Ansem con una velocidad vertiginosa, brillando con una luz azul todo el tiempo. Ansem saltó en el aire, deseando volar por encima del mono rabioso. Pero el rey mono saltó e intentó atacar a Ansem. Afortunadamente para Ansem, era experto en maniobras aéreas y pudo esquivar el puño del mono. Mientras lo hacía, llamó al mono. Jaja, Chunky Kong. Puedo volar. Apuesto a que no puedes hacer eso. Sin embargo, el rey mono no parecía enojado. Parecía feliz, y una sonrisa se formó en su rostro. Parecía que el mono ahora se reía de Ansem. Claramente había algo mal, y Ansem lo sintió. Pero incluso con su aura Dongxuan activa, no podía sentir lo que había provocado el aura de inquietud. Habiendo casi salido del valle en vuelo, Ansem sintió como si hubiera golpeado una pared. Detenido repentinamente, volvió a caer con Bauer. Reactivó su vuelo y esquivó al rey mono, que había venido para un ataque de seguimiento. Ansem mantuvo su posición, pero no pudo ver que había detenido repentinamente su vuelo anterior. Mirando hacia arriba, no había ninguna pared u objeto empañado con el que pudiera haber chocado accidentalmente. Ansem voló hasta donde golpeó algo sólido, pero esta vez fue lentamente. Sintió como si estuviera entrando en contacto con una pared invisible, y cuando extendió la mano para tocarla, lo rebotó. ¿Qué tipo de poder ha creado este obstáculo invisible transportado por el cielo? Ansem intentó salir del valle desde otra parte del cielo, pero allí se encontró con los mismos resultados. Mientras tanto, el rey mono continuó atacando mientras Ansem esquivaba. Sin embargo, había estado ocurriendo durante algún tiempo y sabía que no podría seguir así por mucho más tiempo. Ansem decidió retroceder al túnel por el que había entrado al valle, pero extrañamente, había desaparecido. Golpeó donde creía que había estado la cueva, y el poder de su golpe fue desviado hacia él. Había mucho poder en ese puño, y Ansem terminó sangrando. Santa mierda. ¿Dónde diablos he terminado? ¿Qué es este lugar? Capítulo 1003. La fruta. El rey mono azul apareció rápidamente por detrás, y Ansem decidió que ya había tenido suficiente de esta prueba. Dejó de esquivar y simplemente activó su modo de espíritu superrey. Auge. Ansem golpeó al rey mono con una fuerza tremenda, lo que lo hizo rodar hacia atrás. Inesperadamente, aterrizó perfectamente. El golpe había golpeado el puño del mono, y el único daño que hizo fue causar que la mano de la criatura se magullara e hinchara. Esta fue una sorpresa desagradable. Su modo de espíritu superrey había abierto su primer bloqueo genético, pero su nivel de condición física era mucho más alto que el de una criatura de sangre sagrada. Para que el rey mono no se inmutara por el golpe de Ansem, no podía imaginar cuántos bloqueos genéticos había abierto. El modo de espíritu superrey de Ansem siempre estuvo en un fusible corto. Si tuviera una oportunidad, no podría perder un solo segundo. Tenía que sacar a su oponente antes de que expirara el tiempo. Pero, extrañamente, el rey mono estaba comenzando a huir nuevamente y Ansem no pudo alcanzarlo. ¿Cuántos bloqueos genéticos ha abierto este tipo? Ansem desactivó su modo de espíritu superrey. Ansem sabía que no sería capaz de alcanzar al simio, así que pensó que lo mejor sería ahorrar algo de fuerza. El rey mono parecía asustado de Ansem, sorprendentemente. Se detuvo, luego simplemente lo observó desde lejos. El rey mono ordenó a los otros monos que lo siguieran, lo que hizo que se alejaran de Ansem. Lo peor que hicieron fue mirar mal a los intrusos del valle, mientras escuchaban la orden de su rey. Fue una suerte para Ansem que el rey mono fuera un poco cobarde. Ser incapaz de vencer al rey mono con sus diez segundos del modo espíritu de superrey habría dejado a Ansem en una situación terrible. Con el valle ahora mayormente libre de monos, Ansem decidió explorar un poco el área. Las únicas cosas notables allí, además de los árboles, eran los platos de gran tamaño y los utensilios de cocina. Ninguno de ellos era particularmente especial o elegante en apariencia, y se veían bastante prácticos y toscos. Fueran lo que fueran, estaban hechos a mano, eso seguro. Sin embargo, Ansem no quería perder demasiado tiempo pensando en esos artículos en este momento. Después de la pelea, notó que se sentía bastante hambriento. Comió algunas de las frutas rojas que Bauer había consumido, para llenar su barriga vacía. Tenían un sabor dulce y refrescante. No es de extrañar que le encanten estas cosas. Saben mucho mejor que la fruta sin pepitas que puedes volver a comprar en la alianza. Ansem comió una fruta entera. Super King Self Spirit Gen 1. Ansem se sorprendió al enterarse de que una sola de esas frutas podría proporcionar un punto geno propio. Jaxa solo había logrado hacer crecer un Devil King 3, cuyo fruto también proporcionó un punto de autógeno. ¿Es posible que todos estos árboles puedan ser tan abundantes como la fruta del árbol del Rey Diablo? Ansem, sin perder tiempo, corrió para agarrar otra fruta. Super King Self Spirit Gen 1. Después de que Ansem comió el siguiente, escuchó el mismo anuncio. Rara vez había sido tan feliz. ¿Qué pasa con esta fruta aquí? ¿Pueden proporcionar lo mismo? Ansem recogió una fruta amarilla, que había visto consumir antes a algunos monos. Cuando Ansem comió esta fruta, escuchó el anuncio nuevamente. Estaba mareado como una colegiala. Si me los como todos, ¿cuántos puntos de autógeno podría recibir en total? Apuesto a que una fracción de este valle sería suficiente para cubrir mis necesidades de puntos autogénicos. Ansem, disfrutando de la emoción, comenzó a masticar toda la fruta que pudo. Desafortunadamente para él, no era una super criatura y su barriga tenía un límite. Después de diez de la fruta, estaba lleno y no podía comer más. Sin embargo, lo que más decepcionó a Ansem fue que después de comer tres de los frutos rojos, sus puntos no aumentaron más. Parecía como si al consumir la misma fruta tres veces, y al recibir un punto de autógeno cada vez, no pudiera obtener más. Aún así, hay una gran variedad de frutas aquí en el valle. Incluso si tomara tres de cada uno, aún podría ganarme unos cientos de puntos Geno. Ansem no estaba del todo decepcionado, ya que aún quedaba mucho por conseguir. Después de que Ansem estuvo lleno, decidió buscar una forma de salir del área. Los lados del valle eran altos y empinados, y el cielo estaba bloqueado por una fuerza invisible. Lo habían atrapado. El rey mono y los monos todavía estaban en la región, pero no se atrevieron a provocarlo. De hecho, parecía como si los propios monos también estuvieran buscando una salida. Después de que los monos comieron la fruta, sus cuerpos parecieron transformarse y volverse más fuertes. Incluso los monos larguiruchos y sanosos estaban empezando a mejorar y a parecerse al rey. El rostro de Ansem se volvió terrible cuando notó esto. Además, parecía que el rey mono acababa de encontrar este lugar en lugar de vivir allí, como había sospechado inicialmente Ansem. Si no sabían cómo irse, él estaba atrapado allí con ellos. Y por la observación adicional de su comportamiento, sus sospechas fueron confirmadas. Los monos se habían hecho más grandes. Todavía no eran tamaño king, pero estaba claro que habían abierto algunos bloqueos genéticos. Ansem se aseguró de comer tanta fruta como pudiera, siempre que recuperara espacio dentro de su estómago. En poco tiempo, había alcanzado el tercer nivel del modo espíritu super rey. Su poder no había aumentado mucho, pero hubo una mejora en la duración del talento. Ansem convocó a su disloyal knig, Meouti Golden Growler, y les pidió que cenaran lo que pudieran. Después de consumir la fruta, cada uno experimentó algunos cambios. Sin embargo, después de esto, Ansem estaba decidido a encontrar una salida. Tenía que haber una manera de escapar del valle, sólo tenía que encontrarla. Pero la fuerza mística que protegía el lugar resultó ser demasiado formidable y protegió la tierra allí. Ansem ni siquiera pudo crear una hendidura en una roca con un poderoso golpe. Ansem se dio cuenta de que el tiempo mismo también era bastante rígido en el valle. Se sentía como si el tiempo se hubiera detenido allí. Los árboles habían dejado de crecer. La fruta madura no cayó a tierra, y la fruta inmadura se quedó como estaba. Este valle es un lugar extraño. Ansem estaba un poco desconcertado por el lugar en el que se había encontrado. Pero parecía que, hasta que la cueva se revelara de nuevo, él no iría a ninguna parte. También se dio cuenta de que no podía ponerse en contacto con Moment Queen. Era como si tales conexiones fueran interrumpidas por los poderes del valle, aislándolo. Capítulo 1004. Tres años atrapado en el valle, sin preocupaciones inmediatas, Ansem estaba aburrido y no tenía nada que hacer. Además de charlar con Thorn Barón y cuidar de Bauer, pasaba todo el tiempo practicando el Sutra del Pulso de Sangre. Tal vez fue porque tenía mucha fruta, la velocidad a la que podía practicar había aumentado enormemente y desbloqueó el siguiente bloqueo genético en unos pocos días. Su Sutra del Pulso de Sangre se estaba desarrollando muy rápidamente, pero no se podía decir lo mismo del Sutra Dongxuan. Ansem puso fin a su práctica del Dongxuan Sutra para centrarse por completo en el Blood Pulse Sutra, por el momento. Y eso fue todo lo que pudo hacer. Tan aburrido como pudo haber sido, al menos fue beneficioso para su crecimiento personal. Sin embargo, cuando estaba un poco agotado, se tomaba el tiempo para investigar el valle y examinar la loza un poco más de cerca, y tal vez incluso ver si podía descubrir una pista o encontrar una solución a su dilema. Pero los artículos que estaban esparcidos por el valle carecían de marcas o signos reveladores de sus antiguos dueños o fabricantes. Sin ninguna pista a seguir, Ansem parecía permanecer para siempre en el punto de partida. Sin embargo, hubo un elemento que encontró que fue interesante. Era una tablilla rota que había sido completamente enterrada bajo tierra. Vio a un monomeando cerca. Cabó un hoyo e hizo su trabajo, y cuando terminó, Ansem notó la esquina de la tableta fragmentada que el mono había acabado sin darse cuenta para responder a la llamada de la naturaleza. Sin inmutarse por la orina de mono, Ansem fue a descubrir el resto y desenterrarlo todo. La tablilla era grande, como todo lo demás en el valle. Tenía diez metros de ancho y dos metros de alto. El texto de la tablilla estaba escrito en un idioma humano antiguo, uno del que Ansem tenía poco conocimiento. La única palabra que pudo descifrar fue la palabra TOC. Fue una suerte que Ansem se hubiera tomado el tiempo de aprender sobre idiomas antiguos. Si no lo hubiera hecho, habría hecho pasar el texto por garabato sin sentido. HMM, este es un lenguaje humano antiguo. ¿Esta cosa fue creada por humanos? Ansem se sorprendió por el descubrimiento que había hecho. En la palabra TOC, Ansem notó que había una mancha de sangre. Era un espectáculo melancólico de ver. Luego miró la artesanía de la tableta. No podía adivinar qué herramientas se habían utilizado para tallarlo y grabar los caracteres antiguos, pero el trabajo era extraordinario. Todo fue muy suave. También era fuerte, e incluso si Ansem agotaba todo su poder en la tableta, era probable que no pudiera romperla. Probablemente ni siquiera sería capaz de dejar una marca. Aparte de esta curiosidad que había encontrado, ningún otro objeto que había visto en el valle tenía palabras grabadas en ellos. Ansem y los monos todavía estaban atrapados allí, y sin días ni noches, era imposible determinar cuánto tiempo había pasado. Ansem continuó con su práctica y las cosas salieron muy bien. Con su nivel de condición física de 1500, logró abrir seis de sus bloqueos genéticos del Sutra del Pulso de Sangre. También se aseguró de comer mucha fruta. Cuando su propio recuento de puntos Geno alcanzó una suma de 900, pareció volverse significativamente más difícil de aumentar. No importa qué fruta comiera, no podía aumentar sus propios puntos de Geno. Por lo que podía decir, lo había llegado al máximo. Incluso Tormbarón se sirvió a sí misma del fruto de ese valle, y su desarrollo avanzó bastante. Se las arregló para abrir nueve bloqueos genéticos. Los monos azules también lo habían hecho bien. Todos parecían feroces guerreros primates. Eran terroríficos. Pero debido a que todos habían estado juntos en el valle durante la misma cantidad de tiempo, atrapados, se habían hecho amigos. Todos estaban en el mismo barco, y ambas partes reconocieron que no había necesidad de empeorar las cosas manteniendo sus hostilidades. Sin embargo, sin un ciclo de día y noche para marcar el paso del tiempo, Ansem se había asegurado de no perder la noción del calendario. Contaba las horas que pasaban en su cabeza, y cada vez que la cuenta llegaba a 24, hacía una marca. Puede que no haya sido el calendario más preciso, pero tenía que estar bastante cerca. Estuvieron allí durante mucho tiempo, tanto tiempo. Ansem creía que todos habían estado atrapados en ese valle durante tres años. Su Sutra del Pulso de Sangre estaba en el noveno nivel. No había habido ningún avance con su modo de espíritu super rey. Todavía estaba en 900, y Ansem aún no podía ganar más puntos por ello. Desafortunadamente, su estado físico todavía estaba atascado en 1500. Sus puntos de sangre sagrada y super geno no habían aumentado ni un poco. Aún así, el hecho de que hubiera logrado abrir tantos bloqueos genéticos con un nivel de condición física tan bajo fue un logro notable, y extremadamente raro. Pero incluso con siete bloqueos genéticos abiertos, el cuerpo de Ansem no pudo soportar el aumento de fuerza que proporcionó. Sin embargo, el modo super king spirit no tuvo este efecto negativo. Entonces, Ansem pudo usar eso tan libremente como pudo. Con todos sus bloqueos genéticos abiertos, Ansem podría usar el modo de espíritu super rey durante al menos una hora entera. Sin embargo, si lo usó tanto tiempo, Ansem requirió una semana entera de descanso para recuperarse antes de poder usarlo nuevamente. Después de tres años, Bauer seguía siendo el bebé que siempre había sido. Pero Ansem entendió que su ciclo de vida podría haber sido diferente al de un humano típico. En este día, como lo hacía con frecuencia, Ansem dio un paseo por todo el valle. Hizo esto todos los días, tratando de detectar la más mínima diferencia en el lugar, que parecía estar detenido en el tiempo. Y en el transcurso de los tres años, no había habido un solo cambio. Es decir, a excepción de la fruta que todos habían comido. Los árboles estaban desnudos y el valle parecía sombrío y muerto, después de tres años de ocupación del lugar. Si no encontraban una manera de abandonar el valle pronto, existía la posibilidad de un levantamiento de simios, y Ansem y los simios terminarían peleando nuevamente. Pero en este día, cuando Ansem se acercó a donde una vez había estado la entrada del valle, se quedó sin aliento. Ansem casi lloró lágrimas de alegría. La pared plana, que había bloqueado su regreso una vez antes, ahora conducía a un túnel. Era exactamente el mismo que había atravesado para llegar al valle hace tres años. Después de tres largos años, somos libres. Bauer ven, podemos irnos de este lugar. Ansem corrió hacia Bauer y la levantó lo más rápido que pudo. Tenía miedo de que la cueva desapareciera. Devolvió a Thorne varón al mar del alma y llamó a los monos diciendo. Vamos, vámonos. Podemos irnos. Ansem no sabía si entendían o no, y tampoco le importaba quedarse y averiguarlo. Corrió de regreso al túnel lo más rápido que pudo. Mientras corría por el túnel oscuro, el rugido de una cascada comenzó a resonar a su alrededor. Cuando la luz literal al final del túnel recibió los ojos de Ansem y el sonido de esa cascada acarició sus oídos, Ansem sintió ganas de llorar. Durante los últimos tres años, se había vuelto mucho más fuerte y había avanzado una cantidad considerable. Pero aún así, se sentía como si hubiera pasado el tiempo en la cárcel. Había sido despojado de toda libertad. Ahora, le habían devuelto esa libertad, y esa sensación resonaba a través de cada célula de su ser. Ansem corrió por la cascada y voló hacia el cielo con Bauer en sus manos. Subió y subió, disparando a través de las nubes. Ansem ha vuelto. Jaja. Capítulo 1005. Equipo huyendo por las laderas de esa montaña, viajaba un grupo de personas. Eran una mezcla de jóvenes y viejos, y había unas 200 personas en total. Estaban lentos y desordenados, y tras una inspección más cercana, muchos estaban heridos. Algunos habían resultado más gravemente heridos que otros, y muchos habían perdido extremidades enteras. Fue una escena horrible. Tío San, ¿vamos a lograrlo? Preguntó una joven a un anciano, mientras cabalgaba sobre un unicornio. Sí, lo somos, le respondió el anciano con absoluta certeza. Eran superadores, provenientes del refugio del dios del viento. Alguna vez fueron increíblemente fuertes, y uno de ellos incluso había abierto ocho bloqueos genéticos. Habían conquistado refugios reales durante años. Pero este legado se puso de rodillas con la llegada de un espíritu poderoso. Miles de personas habían muerto en el asedio repentino, y sólo 200 habían logrado salir con vida. El hombre que había abierto ocho bloqueos genéticos y muchos otros valientes guerreros se quedaron atrás para detener el espíritu que los atacó. Dieron su vida para que otros pudieran escapar. Pero huir a la naturaleza no era garantía de seguridad para nadie. A menudo era un destino más cruel, y esta montaña no era un lugar donde alguien pudiera refugiarse. Este era un lugar al que ni siquiera un ejército de espíritus se atrevería a ir, por lo que las posibilidades de supervivencia del pequeño grupo eran casi nulas. Pero esta gente no sabía esto. Aún así, permanecieron cautelosos, tanto como estaban cansados. Era una tierra extranjera, y tenían que mantener la vigilancia. Incluso si cruzaban la montaña con éxito, no había garantía de que les esperaran mejores pastos al otro lado. El área más allá de la montaña probablemente también estaba controlada por espíritus. Sin ningún lugar específico para correr, y sin idea de qué destino podría esperarles pronto, todo lo que podían hacer era ceder a los caprichos de sus pies. Viajaron sin un destino en mente, en un simple escape de los horrores detrás de ellos, con una desesperada esperanza de que no hubiera más por delante. Lin Weiwei no volvió a preguntar. A pesar de lo amables que fueron las pocas palabras de su tío, ella había dudado en aceptar la verdad de lo que era más probable que sucediera. Quería al menos un pensamiento reconfortante, pero sus reservas estaban vacías y no había consuelo. Si alguno de ellos sobreviviría estaba ahora en las volubles manos del destino. Después de otros dos días de ardua travesía, se encontraron con más de una buena cantidad de criaturas. Dos personas más cayeron en batalla con ellos, y todavía estaban en lo que podría considerarse como las estribaciones de la montaña. A medida que profundizaban, sabían que pronto aparecerían monstruosidades más crueles. Cuidadoso. Tenemos movimiento a la izquierda, dijo alguien, lo que llamó su atención allí. Prepárate para la batalla. El tío Shan se reunió, cuyo nombre real era Lime. Después de su orden, el silencio volvió a apoderarse del aire. Luego vinieron los sonidos de crujidos. Se acercó más y más. El sudor y el miedo asfixiaban los corazones de aquellos que esperaban a que apareciera cualquier bestia repugnante que los acechara. Una sombra comenzó a formarse en el follaje y, con sus armas en la mano, se prepararon para luchar. Pero cuando esta sombra se acercó, la figura oscura comenzó a tomar piedra. Era una persona, extrañamente. Era un hombre de 20 años con una piel más suave que la de cualquier bella doncella. Si no fuera por el rostro barnil de la persona y su cuerpo fuerte y ancho, muy bien podría haber sido confundido con una mujer. Cuando vieron acercarse a otro humano, el alivio capturó sus corazones. Alguien gritó. ¿Qué te pasa? Deberías quedarte con el equipo. Él no es uno de nosotros. ¿Y cómo puede existir un bebé aquí, en el santuario del tercer dios? Cuando Linné dijo esto, la calidez del alivio se evaporó en un repentino tirón. Su nerviosismo se amplificó una vez más. La gente se dio cuenta de que no reconocían a este hombre, y un bebé dormía chupándose el dedo. La vista los desconcertó. Los humanos no podían entrar en un santuario antes de los 16 años. Solo la muerte les esperaría, si lo intentaran. Si esto era cierto, ¿cómo podría uno sobrevivir allí? Mátalo. Él no es humano, y esto es un truco. Cuando una persona ordenaba esto, se levantaban arcos y se apuntaban a la figura sombría. No disparen. El hombre con un bebé en un brazo, levantó el otro con la súplica. Renuncia a esa lengua bífida y ahorranos las mentiras que deseas conjurar. Ataca a este demonio malvado. Con estas palabras, se dispusieron flechas y se tensaron hilos. Los refugiados estaban nerviosos y tenían todo el derecho a estarlo. Con esta persona apareciendo de la nada, en posesión de un bebé extraño, lucharon por creer que era un ser humano real. Detente, él es uno de nosotros. Lin-Weiway saltó de su unicornio y detuvo el aluvión de flechas que estaba a punto de lanzarse. Uno de nosotros. ¿Ni siquiera lo conoces? Preguntó alguien. Lo conozco. Y si no puede reconocer su apariencia, entonces su nombre es uno con el que sin duda debe estar familiarizado, dijo Lin-Weiway. ¿Estás seguro? ¿Sabes quién es este hombre? Lin-Weiway preguntó, ya que nadie se atrevía a bajar sus arcos. Este es el yerno del presidente Ji, An-Shen, dijo Lin-Weiway. Lin-Weiway era la tía de Lin-Fen. Se habían conocido una vez hace mucho tiempo, en una conferencia celebrada por las cuatro familias de Lin, Xue, Ji y Wan. ¿Él es An-Shen? Lin-Me preguntó, con incredulidad. Pregúntale, si no me crees, dijo Lin-Weiway con sarcasmo. Antes de que Lin pudiera preguntar, An-Shen rompió el silencio. Preguntó. Hermana Weiway, ¿cómo está Lin-Fen? Una tina de alivio inundó a Lin-Me. Inmediatamente fue reconfortante para él saber que esta persona conocía a Lin-Weiway y Lin-Fen, que todavía estaba en el santuario del segundo dios. Nada mal. Pero ahora no es el momento para charlas suciosas. ¿Te importaría decirme por qué estás aquí, en Ghost Mountain? ¿Y de dónde en los santuarios vino este bebé? Preguntó Lin-Weiway. Todos todavía estaban en estado de alarma, por lo que An-Shen dio un paso adelante para ser más amigable y aliviar un poco la tensión de la atmósfera. Una criatura me persiguió hasta aquí mientras estaba cazando. Ah, y no es un bebé real. Es una mascota humanoide. Todavía lo estoy cultivando. An-Shen sonrió. An-Shen deseaba decir algo más, pero un grito repentino estalló desde el frente del equipo. Fue una súplica miserable de ayuda, y cuando se volvieron para mirar, vieron a un superador ardiendo hasta convertirse en cenizas. Capítulo 1006. Tres días, tres años. Un monstruo apareció en las laderas más adelante, envuelto en fuego. Un hombre, que miraba en dirección a An-Shen, de repente se prendió fuego. An-Shen frunció el ceño al verlo, pero pensó que era una suerte haberse topado con el grupo justo antes de que les sobreviniera una crisis. Ahora, tenía la oportunidad de demostrar su valía y eliminó cualquier sombra de duda que albergaran de que podría no haber sido quien decía ser. Pero antes de que An-Shen pudiera moverse, Lin-Wei Wei tiró de él y dijo. Por favor, ten cuidado. Puedo ayudar, respondió An-Shen. Protegerte es lo mejor que puedes hacer por ahora, dijo Lin-Wei Wei, antes de comenzar a correr hacia el monstruo. An-Shen deseaba decirle. Puedo matar esa cosa. Quítame las manos de encima. Pero antes de que pudiera hacerlo, ella y los demás en su compañía se adelantaron para atravesar a la criatura. Lin-E era un luchador bastante consumado y había abierto siete bloqueos genéticos con una habilidad que se alineaba con el elemento viento. Nadie parecía feliz mientras derribaban a esa bestia. Estaban molestos al darse cuenta de que habían perdido tan repentinamente a un compañero de equipo y amigo, uno que ya había soportado tanto. An-Shen habló con Eiros un rato y, cuando le creyeron, lo aceptaron en su redil. Hermana Weiwei, ¿cuál es la fecha? Me persiguieron durante unos días, así que me temo que he perdido la noción de la fecha y la hora, preguntó An-Shen. Cuando An-Shen salió de la cueva que conducía al valle en el que había quedado atrapado, emergió en una tierra que nunca antes había visto. Por extraño que fuera, los monos tampoco lo siguieron. Después de despegar en vuelo por encima de las nubes, cuando descendió, la montaña ya no estaba. Por más que lo intentó, no pudo encontrar la misma montaña. Y durante su búsqueda, se había topado con Lin Weiwei y su gente. Ella le dijo que su refugio acababa de ser destruido por un espíritu feroz y que estaban buscando un nuevo lugar para quedarse. An-Shen les preguntó si habían oído hablar de Tornforest antes, pero lo miraron sin comprender. Nadie conocía tal ubicación. Hoy es el séptimo, dijo Lin Weiwei. Era común que la gente no supiera la fecha. ¿Cuál año? Preguntó An-Shen. Es el año 25, el mes de marzo. A Lin Weiwei le pareció extraño que hubiera preguntado eso. ¿Estás seguro de qué es el 25? Preguntó An-Shen, con ojos salvajes. Aunque no hubo cambios en la luz del día durante su estadía en el valle, la presencia constante del sol y el cielo azul podrían haber sido sólo una ilusión. E incluso si hubiera calculado mal el tiempo transcurrido, no sería tan torpe como para confundir tres días con tres años. Pero Lin Weiwei le dijo que era el año 25 y que había perseguido al rey mono el 4 de marzo. No había forma posible de que sólo hubiera estado ausente durante tres días. No tengo la edad suficiente para recordar mal el año, dijo Lin Weiwei. An-Shen estaba estupefacto y no estaba seguro de qué decir. Para él, haber estado ausente sólo tres días fue todo un shock. Ese valle debe haber tenido algún control sobre el flujo del tiempo. El tiempo todavía estaba allí, y el mono pudo acelerar el tiempo. ¿Debe haber alguna conexión allí? Se preguntó An-Shen. El misterio de lo que ocurrió en esa montaña desconcertó mucho a An-Shen. Era un enigma sobre el que estaba ansioso por reflexionar, por lo que se preguntó quién o qué era responsable del cambio en el tiempo allí. An-Shen nunca había oído hablar de un poder que pudiera tener un efecto tan radical en el flujo del tiempo. Lin Weiwei le hizo algunas preguntas a An-Shen. Les dijo que había venido de Tornforest, lo que decepcionó a todos. Hay que mantenerse en movimiento. Necesitamos cruzar esta montaña fantasma y encontrar un lugar nuevo para establecernos, dijo Lin Weiwei. Los espíritus eran fuertes, pero también lo eran las supercriaturas. Más allá de la montaña, las tierras se dividieron como reinos, dominios gobernados por espíritus o supercriaturas. Si alguna vez llegaban a un lugar sin espíritus, posiblemente podrían tomar un refugio espiritual para ellos. An-Shen los siguió. Había abierto nueve bloqueos genéticos, pero su estado físico era bajo. Si tuviera que ir a la guerra, no tendría ninguna posibilidad de competir contra supercriaturas y espíritus reyes. Se encontraron con muchas criaturas en el camino, contra las que An-Shen deseaba ayudar a luchar. Pero cada vez Lin Weiwei lo detuvo creyendo que lo estaba protegiendo. De todos modos, solo se encontraron con criaturas mutantes. Y esos fueron asesinados en un abrir y cerrar de ojos. Lin Weiwei sabía que An-Shen acababa de convertirse en un superador, por lo que creía que era levil. Como lo consideraba un amigo, también se sintió obligada a protegerlo. Cuanto más avanzaban por la montaña, más fuertes se volvían las criaturas. El equipo se detuvo después de su cuarto día de viaje. Un bosque verde se extendía frente a ellos, uno que parecía una extensión interminable. Los árboles más cercanos a ellos parecían ser álamos de hoja plateada. Los árboles crepitaron y estallaron con un relámpago verde. Si los tocaras, serías dolorosamente electrocutado. Se preguntaron si deberían haberse aventurado o no bajo las ramas de un lugar tan curioso. Los árboles de rayos estaban separados por unos pocos metros, por lo que si todos viajaban juntos y algo malo sucedía, estarían en gran peligro en medio de una pelea. Pero al no poder regresar por donde vinieron, no parecía que tuvieran muchas opciones. Entonces, tenían que seguir adelante. Todos se aventuraron bajo el dosel de ese bosque con cuidado. Desmontaron sus juegos, no queriendo arriesgarse a tocar los árboles. Cuando soplaba un viento fuerte, hacía cosquillas en la electricidad de los árboles y producía muchos chasquidos. Algunas hojas cargadas de relámpagos cayeron de las ramas de arriba y sobre un superador que estaba inmóvil debido a las graves heridas sufridas en una pelea anterior. Gritó mientras le hervía la sangre y salía humo de su cabeza. Las hojas no lo mataron, afortunadamente. Pero hizo que el grupo desconfiará doblemente de los árboles en su camino. Capítulo 1007. Momento de vida o muerte. Si seguimos así, estamos seguros de encontrarnos con nuestra desaparición. Es mejor que demos la vuelta, dijo un superador, suplicándoles que se fueran. Otro superador vomitó, y otros rompieron en llanto o gritos, temerosos de los árboles asesinos que los rodeaban. ¿Volver? ¿Volver e ir a dónde? Preguntó Lin-D. De vuelta al refugio del dios del viento, respondió el hombre. Lin-Wei-Wei replicó enojado. ¿Has olvidado lo que ocurrió allí? Fue conquistado por un espíritu, sería un suicidio regresar. Si firmamos un contrato, tal vez no nos maten. Dijo el hombre desesperadamente. Todos miraron a Lin-D, pensando de la misma manera. Cualquiera que fuera el camino que tomaran, su supervivencia no estaba garantizada. Pero en medio de los árboles mortales que los rodeaban, hacer un regreso servida al refugio para someterse a los caprichos de un espíritu de repente parecía una opción más atractiva que antes. Si supieran con certeza que había un lugar de santuario en algún lugar más adelante, continuarían. Pero sólo lo desconocido guiaba sus pasos, y ese era el nexo de todos sus miedos. Lin-Wei-Wei también había pensado en rendirse a los espíritus. Lo que les había ocurrido no era una anomalía. De hecho, tales conquistas eran frecuentes. De todos modos, cada uno había tenido la suerte de engendrar en un refugio humano. ¿Y qué dices? Lin-Me miró a cada uno de ellos ahora, planteando la pregunta. Cuando lo hizo, cada uno bajó la cabeza avergonzado por lo que deseaba hacer. Tío-San, si hubiera un refugio humano delante de nosotros, iríamos. Pero no sabemos lo que nos espera, proclamó con tristeza un hombre de mediana edad. Tío-San, ¿podemos realmente cruzar la montaña fantasma? Apenas hemos comenzado nuestro ascenso, y ya, algunos de nosotros hemos sido asesinados. Si los monstruos acechan, especialmente aquí entre estos árboles, luchar contra ellos sería una locura. Seguramente no podemos competir. La gente empezó a discutir entre ellos, exponiendo sus razonamientos, pero eso hizo poco para cambiar las cosas. La gente estaba empezando a alejarse y regresar. Nadie mencionó su deseo de rendirse al espíritu que les había robado su hogar, pero su intención de hacerlo era clara. Cada uno tiene el control de su propio destino. Elegirse vivir o morir no es un privilegio frecuente, pero en este día, creo que a cada uno se le ha dado esta opción. Y esto no es algo que pueda decidir por ti. Puedes cruzar una delgada línea entre la vida y la muerte en medio de las traicioneras incógnitas que se avecinan, o regresar con la creencia de que garantizarás tu supervivencia, aunque sea esclavo de un nuevo y cruel amo. Line miró de nuevo a cada miembro de su grupo cansado y con el corazón roto y continuó diciendo. No flaquearé en mi determinación de mantener mi destino como mío. Continuaré recorriendo este camino, y todos ustedes son bienvenidos a unirse a mí. Preferiría morir debido a una mala decisión que tomé yo mismo que someterme a los caprichos de un espíritu insensible. ¿No vas a volver? Algunas personas preguntaron en estado de shock. No. No olvidaré los sacrificios hechos por nuestros aliados caídos. Ellos que valientemente nos permitieron escapar del refugio. No permitiré que sus muertes sean en vano, afirmó con orgullo Line. Cada uno de los soldados tenía una expresión compleja. Nadie quería ser tomado como esclavo, pero no podían ver una existencia feliz por delante. Ambas opciones estaban envueltas en la oscuridad. Toda la vida es preciosa. Dirige tu propio destino y no estarás sujeto a mi juicio. Haz lo que creas que es mejor con esta vida que posees. Line sonrió. Voy contigo. Preferiría morir con orgullo que gemir suavemente como el tuera de algún espíritu, dijo Lin Weiwei, mientras se acercaba para pararse al lado de Line. Ansen también comenzó a caminar hacia Lin Weiwei. Pero ella lo detuvo y le dijo. Deberías volver con ellos. Hi Yan Ram te está esperando, y este camino es demasiado peligroso para alguien tan verde como tú. Ansen no cumplió sus deseos esta vez. Continuó caminando hacia adelante y dijo. Si regreso, no creo que el espíritu me permita usar un teletransportador. Las palabras de Ansen sorprendieron a algunos de los superadores, que no se habían dado cuenta de todo de lo miserables y privados de libertad que se dían, con un espíritu que los presidía. Algunos de los que todavía estaban indecisos decidieron unirse a Line después de escuchar esto. Otros, sin decir palabra, echaron una última mirada a los asquerosos árboles que los rodeaban y se dieron la vuelta para salir. Aunque Ansen era fuerte, no podía prometer llevarlos a todos de manera segura. Como tal, no dijo una palabra. Compartiremos nuestros recursos de manera uniforme, y luego, iremos por caminos separados, dijo solemnemente Lin E. Eres una buena persona. Lin Weiwei estaba realmente sorprendido de que Ansen hubiera decidido seguirlos. Lin Weiwei siempre pensó que Ansen era un ser humano decente, debido a los elogios otorgados por Lin Feng. Pero ver su corazón estoico en persona era algo completamente diferente. Realmente se había encariñado con él. Para muchos superadores, esta fue una decisión difícil. Tales elecciones nunca fueron fáciles, incluso para las personas más fuertes. Y Ansen, por nuevo que fuera, lo hizo sin inmutarse. Ansen deseaba decirle que, con su poder, sobreviviría aunque el resto muriera. Pero se mordió la lengua. Ahora no era el mejor momento para herir sus sentimientos. Al ver a las personas empacar y organizar sus cosas antes de ir por caminos separados, nadie parecía seguro de la decisión que estaban tomando. Vamos, dijo Lin E, después de respirar profundamente. Lin comenzó a caminar al frente, sabiendo que él era el líder. Tenía que ser firme en su resolución y no mostrar un solo signo de arrepentimiento. Debía ser un pilar de apoyo para todos los que lo seguían. Después de todo, un líder no podría liderar si no supiera hacia dónde se dirige. Los miembros de su banda se miraron entre sí y luego avanzaron para seguirlo, bajo la cruel maldad que contaminaba los árboles de ese bosque. Usando su donksuan aura, Ansen escaneó el área. Necesitaba permanecer alerta, tanto por su propio bien como por el de ellos. Ansen, ¿cuándo te vas a casar con Jan Ran? Lin Weiwei le hizo a Ansen esta alegre pregunta, al ver las expresiones sombrías que estaban pegadas en los rostros de todos los demás en su compañía. Después de que termine esta terrible experiencia, creo que será el momento adecuado, respondió Ansen. Lin Weiwei quería decir algo más, pero Ansen dijo de repente. Cuidado. Un grupo de criaturas viene hacia aquí. Todos se sorprendieron por el repentino anuncio, pero cuando miraron con atención, pudieron ver los destellos de una sombra que sugería que algo venía por ellos. Capítulo 1008. Manada de lobos Lin Weiwei y su gente miraron confundidos a través de la oscuridad, y Ansen no dijo nada más. No pasó mucho tiempo antes de que su rostro cambiara y exclamara. Ansen tiene razón. Muchas criaturas se acertan rápidamente. Lin Weiwei escuchó el golpeteo de las patas en el suelo del bosque, cada vez más fuerte a medida que las criaturas se movían hacia ellos. Se sorprendió al saber que Ansen los había notado 10 segundos antes que él. Lin Weiwei ya había abierto 7 bloqueos genéticos, y para que Ansen tuviera una mejor conciencia, debe haber desbloqueado un número más alto. ¿Cómo era posible tal cosa? No podía adivinarlo. Lin Weiwei también miró a Ansen con sorpresa. Estaba tan sorprendida como Lin E, al saber que Ansen fue más rápido en notar la amenaza entrante. Los merodeadores fantasma se estaban acercando, y ahora todos podían escuchar el sonido de los pasos. Afectados por el nerviosismo, los luchadores convocaron a sus almas bestiales y comenzaron a sudar. No sabían lo que les esperaba, y no sabían cómo les iría cuando comenzara la batalla. Pronto, una sombra verde parpadeó a través de la maleza cercana. Un par de ojos esmeralda los miraron desde la oscuridad. Aparecieron más sombras parpadeantes, y sus siluetas delineadas por las grietas verdes y los chasquidos de electricidad. «Papá, quiero jugar con los gatos», procesó Bauer, aplaudiendo con repentina exuberancia. «No son gatos, Bauer. Son lobos». Ansen tenía una sonrisa irónica, mientras determinaba que las formas eran las de los lobos al acecho. Ansen atribuyó el interés de Bauer por las figuras de animales a su afición por las luces brillantes. Sin embargo, los demás no estaban ni la mitad de relajados que Ansen y Bauer. Había al menos trescientos de esos lobos verdes, pero afortunadamente, no parecían demasiado fuertes. Aún así, el medio ambiente no les hizo ningún favor a los humanos. En este bosque peligroso, los propios árboles podrían considerarse enemigos. Una vez que los lobos atacaran, tendrían que vigilar sus pasos, y sería demasiado peligroso salir corriendo. Si chocaran contra un árbol, serían incinerados y asesinados de una manera terriblemente dolorosa. Rugido. Un lobo relámpago lanzó un rayo de electricidad a una persona del equipo, que fue rápidamente repelido con un puño en llamas. Angustia. El fuego y la electricidad chocaron en el aire. El bloqueo tuvo éxito, pero el hombre tuvo que retroceder varios pasos para mantener la guardia. Todo el mundo estaba ahora muy alarmado por la repentina violencia. El hombre que desvió el rayo se llamaba Chenu. No era el más fuerte del grupo, pero había desbloqueado cinco bloqueos genéticos y su condición física era un poco más de 1500. Aunque logró repeler el ataque, no fue una desviación perfecta. Los lobos eran fuertes, al parecer, y Ansen apostó a que eran criaturas de clase mutante. El lobo que atacó se veía idéntico a los demás en su manada, y esto le dijo a Ansen una cosa. Todos tenían la misma fuerza. Todos eran de clase mutante. El grupo de humanos era un colectivo fuerte, pero difícilmente podían enfrentarse a los 300 lobos que habían aparecido para masticarlos a todos en pedazos. El lobo en el frente aulló y saltaron hacia Ansen. Sin embargo, Ansen estaba feliz de que esto sucediera y pensó para sí mismo. Finalmente, es mi momento de brillar. Me estoy cansando de que Weiwei me haga parecer un novato. ¿Cómo puede tener la audacia de hacerme parecer un novato? Ansen se arremangó, listo para pelear. Pero antes de que pudiera hacer un movimiento, Lin sacó una espada larga y gritó a los cielos. Un momento después, dos de los lobos estaban muertos y algunos heridos. El movimiento de esa espada larga fue rápido y cruel. Gemido. Gemido. Los lobos retrocedieron, los heridos se alejaron cojeando mientras gemían. Lin estaba encantado, al saber que era lo suficientemente poderoso como para matarlos. A pesar de que esto era bueno para él, temía que su equipo no estuviera a la altura de la tarea y no lograra repeler a los invasores. Así que decidió dar un paso adelante y atacar antes de que los lobos pudieran tomar represalias. Quería que los lobos supieran que su paso no debería haber sido perturbado, y que no eran una compañía de viajeros con los que meterse. Los lobos ciertamente se habían asustado. Sin embargo, a pesar de su temor y temor visibles, parecían decididos a no irse. Lin pensó en intentar huir con su gente, pero de repente, sonó un aullido más fuerte. Los árboles a su alrededor se estremecieron con un relámpago que iluminó el cielo en respuesta a ese anuncio. Todos miraron en la dirección de donde provenía el aullido y vieron un lobo azul gigante posado en una roca. Un relámpago azul brilló a su alrededor cuando su aullido terminó. La cara de todos cayó en la miseria. Podrían haber sido capaces de matar a las trescientas criaturas mutantes, y tenían la confianza suficiente para intentarlo. Pero cuando apareció el lobo alfa, esa confianza se evaporó, dejándolos temblar de miedo. Es una criatura de sangre sagrada. Hansen frunció el ceño. No tenía miedo de luchar contra una criatura de sangre sagrada, pero no estaba seguro de cómo sería lidiar con un lobo alfa de sangre sagrada. Muchos lobos alfa eran inteligentes, y si los humanos no podían matarlos rápidamente, tendrían muchos problemas para seguir adelante. Hansen se había encontrado una vez con un rey zorra de sangre sagrada en el santuario del primer dios. Pudo controlar a toda su tribu de zorros, y lidiar con ellos fue una tarea monumental para Hansen. Cuando los lobos subordinados escucharon que estaban siendo respaldados por su alfa, su miedo se desvaneció. Con corazones renovados con coraje, dieron un salto hacia adelante. La hago de aquí, tontos. Llamaré su atención, ordenó Line, mientras corría hacia los lobos con su espada en la mano. Estaba decidido a acabar con ese alfa. Capítulo 1009. La manada de lobos se volvió estúpida. Hansen miró a Line con gran respeto. Sabía que probablemente nunca volvería a ver al hombre, pero admiraba su voluntad de dar su vida y alejar a los lobos para que el resto pudiera escapar. Hansen no creía que él mismo pudiera realizar un acto tan valiente y desinteresado. El lobo alfa los miró con desdén. Reconoció la estratagema y auló, ordenando a los lobos que ignoraran al anciano y fueran directamente hacia Hansen. El lobo alfa miró al mismo Line y, mientras lo hacía, la luz azul a su alrededor aumentó en intensidad. Line sabía que no podría matar de un solo golpe al lobo alfa. Solo quería atraer la atención de todos los lobos hacia él, para que su gente pudiera escapar. Sin embargo, no esperaba que el rey lobo alfa fuera tan inteligente. El rey lobo sabía mejor que mandar a sus cachorros en cualquier lugar cerca de Line y su espada desenvainada. Line quería volver corriendo ahora y ayudar a su gente contra la legión de lobos. Pero antes de que pudiera, el rey lobo saltó de la roca y le disparó un rayo azul. Al ver a todos los lobos mutantes dirigirse hacia ellos, las caras de las personas cambiaron. Sabían que las cosas habían tomado un giro terrible. Mata a tantos como puedas. Lin Weiwei ordenó, antes de correr sin miedo para encontrarse con los lobos en la batalla. Chenu y el resto lo siguieron sin demora, sometiéndose valientemente al doloroso combate. Dame la oportunidad de actuar. Anshen abrió su Dongsuan Sutra y lo usó para acabar con todos los sentidos de los lobos en el área. Mientras Anshen estaba en el valle, había practicado principalmente el Sutra del Pulso de Sangre. Cuando llegó al noveno nivel, y no había más progreso que hacer, volvió su atención al Dongsuan Sutra. Con él, logró llegar a la cuarta grada. El cuarto nivel, desafortunadamente, no reprimió el octavo sentido de los demás como Anshen había creído que podría. Todo lo que hizo fue aumentar el radio de las otras habilidades que ya podía realizar. Fue bastante decepcionante. Sin embargo, eso no quiere decir que Dongsuan Aura fuera ineficaz. Tras su lanzamiento, Anshen transformó a todos los lobos sedientos de sangre en parientes caninos de pollos sin cabeza. Comenzaron a agitarse sin rumbo fijo, sin saber qué estaba pasando o qué podían hacer. Desafortunadamente, aunque funcionó maravillosamente en la legión de lobos menores, no fue lo suficientemente fuerte como para debilitar al rey lobo. Eso significaba que el rey lobo, al igual que el rey mono, había abierto su octavo sentido. Lin-Wei Wei creía que se estaba encontrando en una última batalla valiente, donde probablemente caería. Pero de repente, los lobos frente a ella perdieron su enfoque. Permanecieron torpemente en su lugar, como si estuvieran espaciados. Los humanos inicialmente creyeron que esto era un plan de los lobos, pero cuando se lanzaron hacia adelante con su armamento, los lobos no pudieron evadirlos. Pudieron acabar con los lobos con facilidad, y parecía que no había nada que los lobos pudieran hacer para protegerse. Los lobos actuaron como si les hubieran robado el cerebro. Parecía como si ni siquiera sintieran dolor, y todos se quedaron allí, dejándose matar. Un par de lobos estaban nerviosos y escupieron rayos. Pero esos rayos sólo terminaron golpeando a sus aliados e incinerándolos. Hansen fue a unirse a la matanza de lobos mutantes, pero sintió que era innecesario. Su recuento de puntos mutantes había llegado al máximo, por lo que no tenía sentido que hiciera esto. Cuando todos sus sentidos estaban bloqueados, su vista y oído también estaban bloqueados. Su sentido del tacto también estaba desactivado, y eso significaba que no podían sentir dolor. Los lobos se estaban dejando matar, o eso parecía. Y rápidamente, 30 de los glitters habían sido eliminados. Aunque los humanos en el campo no estaban seguros de lo que estaba pasando, estaban encantados, independientemente. Line estaba extasiado. Cuando el rey lobo notó que algo andaba mal con sus subordinados, aulló para reunirlos. Pero los lobos, por supuesto, no podían oír nada. Se quedaron quietos, tratando de mantener el equilibrio, o caminaron en círculos sin rumbo fijo. Al ver que los lobos eran abatidos con facilidad, el rey lobo decidió huir de la escena a pesar de la dolorosa pérdida. Su velocidad fue increíblemente rápida y logró desaparecer de la vista en muy poco tiempo. Line se dio la vuelta para reunirse con sus aliados y, codo con codo con Ansen, se puso a trabajar para matar a todos los lobos que alguna vez habían tratado de comérselos. En total, el grupo logró matar a poco más de 100 de los demonios peludos. Afortunadamente para muchos de los que estaban en la parte de atrás, lograron alejarse y salvar sus vidas por pura suerte. ¿Son esos lobos retrasados? Chenu dijo. Todos parecían felices. Después de huir de su hogar y temer por sus vidas durante semanas, se sentía tremendamente bien al matar a sus enemigos sin preocuparse. Su adrenalina estaba bombeando, y su furia asesina había estallado. Habían cazado criaturas de sangre sagrada juntos en el pasado, pero esas peleas eran extremadamente difíciles. Eran largos y agotadores, y había que tener precaución en todo momento. Cortar y cortar enemigos sin pensar, matar sin preocupaciones, fue una experiencia feliz. Kyo-san, ¿qué pasó con esos lobos? Lin-wee-wey creía que había sido Line quien había hecho esto. Pero Line negó con la cabeza, indicando que él tampoco sabía lo que había sucedido. Line miró a Ansen, entonces. Conocía bien a su gente y sabía de todas las habilidades que poseían. La única persona que no conocía bien era Ansen. Además, Ansen de alguna manera había logrado detectar la presencia de los lobos que se acercaban antes de que él pudiera hacerlo. Ansen, ¿tú hiciste esto, no? Preguntó Lin-wee. Ansen asintió y dijo. Sí. Puedo apagar seis de sus sentidos. Ansen no se atrevió a decir que en realidad podía bloquear siete de ellos. Eso habría dado a la gente un buen susto. Lin-wee-wey estuvo a punto de decir que no pudo haber sido Ansen, ya que acababa de convertirse en un superador. Pero ahora, se quedó sin aliento. Apenas podía creerlo. Todos ahora miraban a Ansen de una manera diferente. No es de extrañar que el presidente Hite permita casarte con su hija. Salvaste todas nuestras vidas aquí. Lin-wee le dio a Ansen una palmarita en el hombro. Buen trabajo, hermano An. Chen-wee le dio dos pulgares hacia arriba. Lin-wee-wey miró a Ansen como si no lo conociera. Pequeño Sensen, ¿por qué no me dijiste que podías hacer algo como esto? Lin-wee-wey le preguntó a Ansen, lo que lo hizo sentir incómodo. Afortunadamente para él, ella no estaba enfadada y no se sentía como si la hubieran insultado. Capítulo 1010. Mi hora de brillar. El bosque relámpago no era el tipo de lugar en el que uno pudiera tener largas discusiones. Después de una breve charla, escucharon lobos aullando en la distancia. Cuando los sonidos disminuyeron, los árboles de rayos parecieron reaccionar como si se estuviera transmitiendo un mensaje, pasando de árbol en árbol. Chen-wee y los demás se desconcertaron al verlo y se dieron cuenta con tristeza de que sus pruebas podrían no haber terminado. A lo lejos, los lobos supervivientes merodeaban entre la maleza y observaban a los viajeros. Ven y lucha contra nosotros, si te atreves. Tus aullidos no lograrán nada. Chen-wee estaba molesto, y su constante observación le hizo picar. No pudo evitar soltar insultos hacia ellos. Simplemente aceleremos nuestro paso y abandonemos este bosque tan pronto como podamos, dijo Lin-wee-wey. No tengas miedo. No hay necesidad de serlo. Si se acercan, estoy seguro de que nuestro amigo Ansen reactivará su modo de retardo, dijo Chen-wee. Hablar solo nos retrasará. Deberíamos apurarnos. Solo he abierto mi cuarto bloqueo genético. Y si hay criaturas de sangre sagrada entre ellos, mis poderes no serán ni la mitad de efectivos. Serán malas noticias si tenemos que enfrentarnos a lobos de sangre sagrada, dijo Ansen. Pero solo hay un rey lobo. Y es solo sangre sagrada. Chen-wee dejó escapar una carcajada. Continuaron caminando por el bosque, y divisaron más y más lobos amontonándose en los límites de su vista. Había docenas de ojos agudos y brillantes observándolos. Algunos los seguían por detrás, otros por delante. De vez en cuando, todos aullaban. Chen. Oh, no. Debe haber al menos mil de ellos a nuestro alrededor, ahora, dijo Linné. No vieron al rey lobo, pero la cantidad de lobos subordinados fue suficiente para infundir miedo en sus corazones. Chen-U no dijo nada ahora, y los nervios de Lin-Wei-Wei parecían destrozados. Las cosas no pintaban bien para la banda de viajeros. Si Linné tuviera a Dong-Suan Aura, habría sido mucho más efectivo. Pero no lo hizo, y los sentidos de Ansen eran los mejores del grupo. Esto significaba que él era quien tenía que permanecer más alerta. Y Ansen sabía que la cantidad de lobos a su alrededor era mayor que la estimación de Linné. Había, de hecho, dos mil trescientos lobos aullando por su sangre. Aunque no había criaturas de sangre sagrada, era un número aterrador para que incluso la persona más fuerte pensara en competir. Esos lobos seguro que parecen hambrientos. Por favor, permanezcan alerta. Cuando Linné dijo esto, el rey lobo de sangre sagrada se reveló. Sin embargo, antes de que pudieran reaccionar, aparecieron cuatro reyes lobo más. Cada uno vino de una dirección diferente, rodeándolos por todos lados. Yo y mi bocota. Chen-U deseó poder retractarse de lo que había dicho y no provocar más ira de los lobos burlándose de ellos. A pesar de que Ansen podía lidiar con las legiones de lobos mutantes, la fuerza combinada de los reyes lobo de sangre sagrada estaba fuera de su alcance. ¡Oh! Los cinco reyes lobo aullaron al unísono, y después de eso, todos los lobos menores comenzaron a correr hacia el grupo con un apetito voraz. Ansen rápidamente apagó sus sentidos, para recrear lo que había ocurrido antes. ¡Ah! Tan tonto. ¿No han aprendido nada? Chen-U trató de aligerar el ambiente. Pero a diferencia de la última vez, los lobos no se detuvieron y deambularon sin rumbo fijo. Parecían reaccionar mejor a su discapacidad y corrían hacia adelante a un ritmo decente. Angustia. Un lobo entró en contacto con un árbol relámpago, que lo sacudió. De las ramas de arriba, muchas hojas comenzaron a caer. ¡Oh, no! Lee gritó. Era una nueva táctica. Los lobos cargaron sin pensar para golpear los árboles y hacer que el bosque lloviera a esas hojas electricantes. El relámpago bailaba de hoja en hoja en brillante caída libre. Todos sacaron un arma e intentaron cortar las hojas antes de que pudieran tocarlas. Con cada conexión de una hoja a un arma, las hojas explotaban en fuegos artificiales de electricidad. Fue una vista espantosa. Las hojas eran como lluvia, y una hoja era suficiente para herirte tan gravemente que ya no podías levantar un arma. Estos lobos son inteligentes, dijo Lin Weiwei, mientras su espíritu, que alguna vez fue esperanzado, comenzó a hundirse. Con una sonrisa irónica, Ansen respondió. Subestimé su astucia. No debería sorprenderme que hayan encontrado una solución para nuestro truco inicial. Lin E estaba triturando las hojas en el aire como un loco, y sin él allí, no habrían podido sobrevivir a la lluvia de hojas tanto tiempo. Los lobos no cejaron en su ataque a los árboles. Y a medida que más y más hojas abandonaban sus ramas protectoras, muchos lobos decidieron correr hacia los luchadores y hacer lo que pudieran en el combate cuerpo a cuerpo. Es mi momento de brillar. La piel de Ansen comenzó a ponerse roja, como si fuera un ser formado de sangre. Sus pupilas negras se volvieron rojas, con muchos anillos emergiendo dentro. Los alumnos de Ansen pronto tuvieron 7 altos anillos, lo que indica que su blood pulse sutra tenía 7 bloqueos genéticos activos. Solo tenía un fitness de 1500. Si activaba su octavo bloqueo genético, no podría durar mucho y probablemente terminaría dañando su propio cuerpo. Ansen ejecutó el arte hipergénico Fénix y su cuerpo estalló en un sero viviente de llamas salvajes. El fuego ya no era negro tampoco. Debido al efecto del sutra del pulso de sangre, el fuego parecía demoníacamente rojo. Fue aterrador. Capítulo 1011. Matar al rey lobo. Los relámpagos estaban destrozando el campo de batalla y mimando a los luchadores de su esperanza de triunfo. Pero de repente, desde el rabillo del ojo, una llama roja bailó. Ansen estaba parado allí, una llama roja abarcaba su ser. Levantó la mano y miles de pájaros de fuego salieron disparados, hambrientos de asesinato. Eran tantos que cubrían los cielos como un velo. Al principio, los pájaros de fuego fueron por las hojas. Su toque incineró las hojas sin esfuerzo. El fuego aún ardía alrededor de Ansen, y generó más y más pájaros de fuego. Cuando se destruyó cada hoja, también surgió un pájaro de sangre de sus cenizas. Donde antes había relámpagos, ahora había fuego. El bosque se había convertido en un infierno furioso, todo respondiendo a los caprichos de quien lo controlaba. Ansen. El fuego rápidamente abrumó todo con lo que entró en contacto, y todo lo que tocó se convirtió en cenizas. De esa ceniza surgieron pájaros de fuego. Era como la propagación de una infestación violenta y parasitaria. Los pájaros de fuego tampoco se extinguieron. Continuaron incesantemente, incinerando a los lobos con un apetito voraz por el acto. Los lobos gimieron y gritaron pidiendo ayuda, pero nada pudo salvarlos. Los chillidos eran como los de las almas torturadas que lloran desde las profundidades del infierno. Innumerables lobos cayeron en un corto período de tiempo. Aparte de donde estaban parados, todo a su alrededor estaba en llamas. Todos miraron a Ansen, que se había convertido en una monstruosidad que lanzaba fuego. Fénix. Pero Fénix no es tan poderoso. Lime luchó por hablar. Estaba demasiado abrumado por lo que estaba viendo. Aullido. Los cinco reyes lobo aullaron a los cielos una vez más cuando los lobos menores comenzaron a dispersarse y huir asustados. Cien lobos y una docena de árboles se habían reducido a cenizas en cuestión de momentos. Sin embargo, los reyes lobo no iban a huir. Con un aura de luz azul rodeándolos, corrieron hacia los viajeros, todos desde diferentes direcciones. Ansen no iba a perder el tiempo, y seguramente no iba a esperar a que cerraran la brecha. Se transformó en un fénix y voló hacia adelante para encontrarse con uno de los reyes. ¡Oh! Se dispararon siete rayos hacia Ansen. Eso significaba que el lobo había abierto siete bloqueos genéticos. Fue algo aterrador, considerando que el lobo tenía un nivel de condición física mucho más alto. Angustia. Los relámpagos y el fuego chocaron en una vertiginosa serie de fuegos artificiales que estallaron unos contra otros. Ansen no relajó su ataque. Voló sin miedo hacia el rey lobo, talla en la mano. El rey lobo mostró sus colmillos a Ansen en respuesta, y un rayo parpadeó sobre ellos. La bestia levantó la cabeza, lista para clavar los dientes en el cuello de Ansen y desgarrarle la garganta. La boca del rey lobo alcanzó su objetivo, y el monstruo descargó sus fauces hambrientas sobre el cuello de Ansen. Extrañamente, no quedó ni una sola marca. El rey lobo, sin embargo, había sido cortado. Auge. El rey lobo se retorció cuando la sangre brotó de la herida que Ansen le había infligido. Parecía a punto de colapsar y morir. Todos se sorprendieron al ver a Ansen matar a un rey lobo de sangre sagrada con siete bloqueos genéticos activos con un solo golpe. Lin Weiwei pensó que sus ojos le estaban jugando una mala pasada, y le resultó difícil creer lo que Ansen había logrado en el único año que había estado en el santuario del tercer dios. Parece que logró maximizar sus puntos de supergeno antes de elegir convertirse en un superador. Pero aún así, solo ha estado aquí por un año. ¿De dónde viene todo este poder adicional? Lin Weiwei se retiró a su mente, mientras una mirada complicada consumía su rostro. Criatura de sangre sagrada lobo relámpago asesinado. No se ganó alma de bestia. Consume su carne para ganar de cero a diez puntos geno sagrados al azar. Ansen escuchó el anuncio y no cedió. Fue directo a por otro rey lobo. El sutra del pulso de sangre era bastante simple. No importaba cuántos bloqueos genéticos tenía abiertos, imbuía el poder de la sangre en cada habilidad que realizaba su usuario. Cuantos más bloqueos genéticos se abrieran, más fuerte se volvería esta bendición del poder de la sangre. Sin esta habilidad, incluso con Tavia, Ansen no habría podido acabar con el rey lobo de un solo golpe. Todos estaban conmocionados, e incluso los lobos estaban desconcertados por lo que acababa de ocurrir. Sin dudarlo, optaron por huir antes de que más de ellos se convirtieran en víctimas del hombre despiadado. Ansen alcanzó a uno de ellos y, por más que lo intentó, el rey lobo no pudo evitar el asalto de Ansen. Sus llamas de fénix aniquilaron los siete rayos que lanzó el lobo, mientras tallase un día profundamente en la garganta del demonio peludo. Fue asesinado de un solo golpe, una vez más. Criatura de sangre sagrada lobo relámpago asesinado. Alma de bestia ganada. Consuma su carne y gane de 0 a 10 puntos geno sagrados al azar. El resto de los lobos lograron escapar. Estaban aterrorizados por Ansen, y se apresuraron salvajemente en su intento de huir. Para ser honesto, no solo los lobos estaban asustados. Incluso Line y su gente estaban desconcertados. El poder que acababan de presenciar era demasiado impactante para que lo comprendieran. Line podría haber luchado contra un rey lobo, pero habría sido una batalla larga. El vendedor de tal pelea también sería difícil de determinar. Pero Ansen pudo matar de un solo golpe a un rey lobo. Rara vez había estado en tal estado de estupor y conmoción. ¡Ay Dios mío! ¿El hermano An es tan fuerte? ¡Wei Wei, no nos dijiste que acababa de convertirse en un superador! Chenu estaba estupefacto ante el espectáculo despiadado que acababa de presenciar. Te lo dije porque es verdad, Wei Wei ya no estaba seguro de qué decir. Pero Ansen no tuvo tiempo de deleitarse con la gloria de la victoria, porque los lobos dejaron de correr. Capítulo 1012. Rey Lobo Real Los lobos y los reyes lobos detuvieron su vuelo. Se quedaron donde estaban, temblando de miedo a otra cosa. ¿Qué les pasa ahora? Chenu se preguntó, con una mirada de confusión. Oh, no. Correr. Cuando Lin-E descubrió la amenaza invisible, no se demoró ni un segundo. Es demasiado tarde. Ansen negó con la cabeza y miró hacia la oscuridad del bosque. ¿Qué es demasiado tarde? Preguntó Chenu. ¿Es el rey lobo? Dijo Lin-Wei Wei. ¿Qué hay de ellos? ¿No estaba Ansen simplemente matándolos? La boca de Chenu siempre había sido un poco más rápida que su cerebro, y estaba contento de seguir así. Nunca le había gustado pensar. No, estoy hablando del verdadero rey. ¿Alguna vez has visto una baraja con cinco reyes antes? Lin-Wei Wei dijo. No. Una manada de lobos solo debe tener un rey. El alza al terminar su oración, el rostro de Chenu permaneció inmóvil en sus pensamientos. Unos segundos después, se cayó. Si esos lobos no eran los reyes reales, entonces el verdadero tenía que estar por encima de la clase de sangre sagrada. Podría ser una supercriatura. Ahora que se había dado cuenta de lo que estaba pasando, el rostro de Chenu parecía sombrío. Un lobo gigante emergió de las sombras de los árboles carbonizados. Era púrpura y sin relámpados. Se parecía a cualquier lobo ordinario. Los otros lobos se separaron para hacer un camino para que se acercara. Obviamente, todo era para mostrar, una forma en que los lobos mostraban cómo el que se acercaba a ellos era el gran queso. Hansen miró al lobo púrpura y vio el brillo tenue de un rayo púrpura parpadeando en sus ojos. Hansen sintió una presión renovada al ver a este lobo acercarse. Todos sudaron con anticipación. Si tenían que pelear de nuevo, no creían que tendrían la moral para continuar. Querían correr, pero sus piernas no seguían sus órdenes. Dicho esto, creían que era lo mejor. Intentar escapar de lo que probablemente era una supercriatura fue una locura. Todos estaban petrificados, e incluso Linné temblaba de miedo. El lobo era tan fuerte como el espíritu que había destruido su refugio, y envió una serie de flashbacks a través de la mente de Linné, aquellos de las atrocidades que los habían llevado a donde estaban ahora. ¡Oh, no! ¿El verdadero rey es así de poderoso? Linné suspiró en su corazón. El lobo se acercó a Hansen y se detuvo justo enfrente de él. Ambos se miraron, como si estuvieran enfrentándose justo antes de una pelea. Definitivamente es una supercriatura. Y eso significa que definitivamente tendré que convertirme en un espíritu superrey si quiero tener una oportunidad. Hansen no quería usarlo porque lo debilitaría, pero no había mucho más que pudiera hacer. Este bosque compuso sólo un área de Ghost Mountain, y nadie podía prometer que no encontrarían otro, más adelante en su viaje. Como tal, Hansen realmente no quería usarlo. Pero estaba acompañando a Linné y Linné había demostrado ser un buen hombre. Se sentiría muy mal si los dejara atrás. ¡Papá! ¡Gatito! Bauer estaba detrás de Hansen, señalando al lobo mientras hablaba. No es un gatito. Es un lobo. La sonrisa de Hansen era irónica, pero pensó que era divertido que ella pensara que todas las criaturas pelotas eran gatos. Pero Bauer quiere un gatito. Bauer nunca escuchó, y estaba decidida a poseer todo lo que consideraba lindo. El cabello del rey lobo se puso de punta, y un rayo púrpura se encendió para cubrir su pelaje. Parecía molesto, al enterarse de que el bebé creía que era un gato. El grupo de viajeros sabía que eran más débiles, pero aún así levantaron valientemente sus armas para la pelea que estaba a punto de comenzar. Hansen miró el temperamento cambiante del rey lobo y se preparó para lanzar su modo de espíritu superrey. El relámpago púrpura se hizo más brillante en el cuerpo del lobo y parecía lo suficientemente poderoso como para destruir un planeta entero. El lobo parecía como si fuera a atacar, y el relámpago burbujeaba y hervía como el magma que reside en un volcán que pronto entrará en erupción. Hizo que todos dieran un paso atrás. Aullido. Justo cuando Hansen se preparaba para lanzar su modo de espíritu superrey, algo aulló en la distancia. Fue como si todos los lobos dejaran de respirar. Y para los humanos, el largo aullido se destacó de todos los demás que habían estado escuchando hasta ahora. Era similar al aullido de un lobo, pero ligeramente diferente. Extrañamente, cuando los aullidos terminaron, el rey lobo parecía menos agresivo. Su luz cegadora disminuyó, y luego se dio la vuelta y se fue. Todos los lobos les dieron la espalda y se fueron. Desaparecieron en la oscuridad, desapareciendo como si nada hubiera pasado. Capítulo 1013. Élite humana. Todos los lobos se habían ido. Antes de que el grupo de viajeros también continuara su viaje, recogieron los cadáveres de los reyes lobo asesinados y algunos mutantes para llevárselos. Viajaron con mayor cuidado a partir de entonces, pero no encontraron más resistencia por parte de los ocupantes del bosque. Cuatro días después, encontraron el otro extremo de ese lugar. Cuando llegó la hora de la cena, nadie tocó la carne de los reyes lobo. Solo cenaron en la carne mutante. Ansen les ofreció comer lo que quisieran, pero Chenu le dijo. Salvaste nuestras pieles varias veces allí. Estos reyes lobo fueron asesinados solo por tus manos. ¿Cómo podríamos tener la audacia de comer tu comida, además de lo que ya has hecho por nosotros? Fue un buen gesto, pero a Ansen realmente no le importaba mucho la carne. Ahora podía matar criaturas de sangre sagrada cuando lo deseara. Y además, con el tamaño de esos lobos, lo más probable es que le lleve un mes entero comérselos. Sin embargo, si no querían comérselos, no los presionaría. A pesar de dejar atrás el bosque relámpago, todavía estaban en Ghost Mountain. Llegaron a un valle, finalmente, por donde corría un río rápido. Mientras discutían sobre el camino a seguir, divisaron la presencia de una tortuga cabalgando por el arroyo. En su espalda había un humano. ¿Eso es un humano o un espíritu? Linné le preguntó a Ansen, quien ahora era considerado su jefe. Ansen pudo decirles. La tortuga era una criatura de sangre sagrada, y el hombre encima era humano. Podía decir que el hombre tenía más fuerza que la criatura que estaba usando como tabla de surf. Ver a un humano montando una criatura de esa manera fue un poco extraño, pensó Ansen. Es humano, dijo Ansen mientras observaba al hombre. ¿Eso significa que podría haber un refugio humano cerca? La emoción de Chenú estalló. Se las habían arreglado para atravesar el bosque relámpago y lesos, aunque no por falta de esfuerzo por parte de los lobos. Pero aún se preguntaban por qué los habían dejado ir, cuando apareció la supercriatura y parecía probable que atacara. Independientemente de lo que haya ocurrido, el momento de la retirada de los lobos fue impecable. Y no pensaron que tan buena fortuna pudiera surgir de nuevo. El hombre de la tortuga vio que el colectivo lo observaba y decidió acercarse. Cuando se acercó, dijo. Tío Saniwewe. Mucho tiempo sin verlo. ¿Conoces a este hombre? Preguntó Chenú. Linweibu ya sintió y dijo. Sí, soy Liu Yuxuan de Baojin Minim. Ha estado en el refugio del tercer dios durante sólo seis años, y en ese tiempo, ya ha abierto ocho bloqueos genéticos. Es un genio, y no puedo decir que esperaba que estuviera aquí en Ghost Mountain. Liu Yuxuan rápidamente comenzó una discusión con ellos, mientras ignoraba a todos los demás. Dime, Weiwei. ¿Qué te trae por aquí? Este lugar es peligroso, incluso para élites poderosas como yo, dijo Liu Yuxuan con aire de suficiencia. Liu Yuxuan estaba coqueteando con Linweiwei, eso era obvio. Después de la pregunta, Linweiwei le explicó los eventos que habían ocurrido y los puso en su curso actual. Luego, preguntó. ¿Hay un refugio humano en las inmediaciones? Liu Yuxuan negó con la cabeza y dijo. Los humanos no pueden soñar con tener un refugio cerca de este miserable lugar. Hay un refugio de clase real, fíjate. Pero es propiedad de un espíritu, uno con el que firmé un contrato. Hermano Liu, ¿puede decirnos en qué dirección podríamos ir para escapar de este lugar? La gente no pensaba mal de él por ser esclavo de un espíritu. Era mucho más común para los humanos firmar contratos con espíritus en el refugio del tercer dios, que tener libertad absoluta con los de tu propia especie. Supervivencia era el nombre del juego, después de todo. Liu Yuxuan negó con la cabeza y dijo. ¿Deseas escapar de este lugar? No creo que eso sea posible. Me sorprende ver que el rey lobo aún no te ha comido, pero esa no es la única supercriatura por la que deberías preocuparte. Hay bastantes que pueblan esta montaña, y escapar de su atención será una gran tarea. Uno imposible. Liu Yuxuan hizo una pausa por un momento y luego continuó diciendo. Wei Wei, ¿por qué tú y tus compañeros no vienen conmigo? Soy un miembro valioso del refugio del espíritu rey y puedo responder por todos ustedes. Estarás a salvo allí. Lin Wei Wei frunció el ceño. Ir allí sólo reduciría sus posibilidades de escapar de esa montaña. Lo habían arriesgado todo y perdido tanto, todo en nombre de mantener el control de su libertad. Ponerse al servicio de un espíritu sería como tirar la toalla, y no sería correcto someterse ahora. Liu Yuxuan miró a Lin e hizo una oferta. Tío San, creo que eres muy consciente de los peligros que representa esta montaña. Incluso nuestro maestro espiritual rey no acecharía en los territorios gobernados por las supercriaturas de este lugar. Si vienes conmigo, puedo asegurarte que serás bien tratado. Lin se dio la vuelta y preguntó. ¿Qué piensas, pequeño An? Liu Yuxuan vio que Lin e le preguntó a Ansen y pensó que era extraño. Miró al joven un poco más de cerca, ya que inicialmente había creído que era otro don Nadia Lazar. Esto es. Liu Yuxuan le preguntó a Lin e. Lin e presentó a Ansen diciendo. Este es el yerno del presidente Ji, Ansen. Unimos fuerzas en las laderas de esta montaña, después de un encuentro casual. He oído hablar de él antes, sí. Nunca esperé que el nombre Ansen fuera la etiqueta de un niño como tú. Liu Yuxuan fingió cortesía, pero la ignorancia detrás de sus palabras era clara. Después de sonreírle a Liu Yuxuan por un segundo, Ansen se giró para mirar a Lin e y respondió su pregunta. No busco empleo con ningún ánimo. Todavía quiero dejar esta montaña por mi propia voluntad. Ansen preferiría morir antes que someterse a la esclavitud bajo algún espíritu. En todo caso, sería un esclavista de espíritus. Por supuesto, Ansen sabía que sus poderes no eran los mejores que podían ser. Además, la inestabilidad y el desequilibrio de sus poderes podrían ser problemáticos. Todavía no tenía lo que se necesitaba para conquistar un refugio de espíritu rey. Liu Yuxuan miró a Ansen con desdén y dijo. Ah. Una perspectiva típica de novato en las cosas. Me temo que todavía tienes que aprender cómo funcionan las cosas en este santuario y cuán poderosos son realmente los espíritus de este lugar. Sin el poder y el apoyo de muchos, no es probable que dure. Las personas que vuelan solas nunca duran, e incluso una persona como yo, con ocho bloqueos genéticos abiertos, sabe que es mejor llevarse bien con los espíritus que luchar contra ellos. Capítulo 1014. El esquema de Liu Yuxuan. Tíosani Weiwei, síganme al refugio, dijo Liu Yuxuan, con sorprendente pasión. No había mentido cuando les dijo que era una figura bastante importante en el refugio del espíritu rey. Pero había abierto ocho bloqueos genéticos, no porque fuera fuerte, sino porque el espíritu rey lo quería y lo ayudaba mucho. En el transcurso de unos pocos años, le habían dado más de ochocientos genes espirituales. Fue esa generosidad la que le permitió abrir las cerraduras genéticas. No era un genio. Por supuesto, no había recibido ningún punto geno del espíritu rey. Y eso fue porque no había firmado un contrato con el espíritu rey. Había firmado su contrato con un subordinado del espíritu rey, uno que también había abierto ocho bloqueos genéticos. Pero dado que el espíritu en sí sólo abrió ocho bloqueos genéticos, eso significaba que también era lo más alto que Liu Yuxuan podía abrir. El espíritu rey no estaba muy interesado en firmar contratos con cualquier humano al azar. Este espíritu rey haría que sus subordinados lo hicieran, y eso fue lo que le ocurrió a Liu Yuxuan. «Hermano Liu, ¿estás seguro de que no hay un paso seguro para que salgamos de la montaña?» preguntó Liné. Liné no estaba dispuesto a violar sus propios principios al someterse a la oferta de Liu Yuxuan, pero lo sintió vacilar. Sin embargo, cuando escuchó a Anshen hablar por no convertirse en esclavo de un espíritu, se mantuvo firme en su resolución de no ir al refugio del rey. «No hay una ruta segura, así que no tires tu vida por la borda. Especialmente en el acuerdo de este hombre. Este tipo no sabe nada. Apenas se le acabaron los pañales del santuario del tercer dios». Liu Yuxuan miraba a Anshen mientras hablaba. Era obvio para Lin Weiwei que, de hecho, era una figura influyente en el refugio, pero solo quería mostrar su importancia para impresionarla y seducirla. En su refugio, era poco probable que también pudieran regresar a la alianza. En la alianza, no era nada a los ojos de la familia Lin. Aquí, las cosas eran diferentes, y él tenía muchas más posibilidades de cortejarla. No le importaba el bienestar de los demás. Más que nada, solo quería llevarla de regreso al refugio para poder hacer que firmara un contrato con el espíritu que conocía. Entonces, pase lo que pase, no podrá escapar de él. Y si jugaba bien sus cartas, la diversión con Lin Weiwei no sería lo único que podría tener. Podría terminar teniendo a algunos de los otros humanos como subordinados para él. Si no se comportaban, los matarían. De todos modos, sus vidas en la alianza ya se habrían perdido. ¿Estás seguro de que no hay rutas seguras? Preguntó Lin Weiwei. Sí. Así que, por favor, no hagas esto. Liu Yuxuan comenzó a actuar molesto y continuó diciendo. La montaña es demasiado peligrosa. Si insistes en tratar de cruzar su peligroso terreno, realmente perderás la vida. Una muerte grisácea es todo lo que te espera. Si vienes conmigo, puedo hacerlo para que puedas llegar a la alianza cuando lo desees. Y si no te gusta el refugio, una vez que estés en la alianza, simplemente no regreses. Liu Yuxuan no era tonto y no comenzaría una discusión con ellos. Pero en su corazón, pensó. Muahaya. Una vez que estés en el refugio conmigo, nunca volverás a visitar la alianza. Liu Yuxuan no comenzó una pelea porque los ocho bloqueos genéticos que había abierto eran únicamente de los genes espirituales y, como tal, lo más probable es que sea más débil que algunos de sus oponentes cuando se trata de una batalla real. Line había abierto siete bloqueos genéticos, pero se los ganó a la antigua. Como tal, probablemente arruinaría al desgraciado intrigante. Por eso estaba tratando de engañarlos para que vinieran al refugio. Una vez que estuvieran allí, podría hacer lo que quisiera con ellos. Al escuchar lo que Liu Yuxuan les había dicho, Chen Wu estuvo tentado de ir con el hombre. Después de todo, le dijeron que podía visitar la alianza cuando quisiera. Ghost Montam era un lugar perverso, y volver a la alianza con vida era una opción justa. Y una vez en la alianza, la correa del contrato era ineficaz. Podrían simplemente perder sus vidas en el santuario y vivir en la alianza para siempre. No poder volverse más fuerte era una mejor opción que ser asesinado. Chen Wu y algunos otros mostraron gran interés en ir, por lo que le pidieron a Liu Yuxuan muchos detalles. ¿Ves esta tortuga de sangre sagrada? El espíritu rey me lo dio como regalo. Es un tipo a estelar. Si tratara a los humanos como esclavos, ¿me habría dado esto? Las palabras de Liu Yuxuan fueron cremosas y su estratagema fue más que convincente. Chen Wu luego se volvió hacia Anshen y dijo, «Vamos, hermano An. Deberíamos ir allí juntos». Una vez más, Anshen reafirmó su objetivo con un movimiento de cabeza. «Me voy de este lugar», dijo. «Yo también. He llegado demasiado lejos para dar marcha atrás ahora», dijo Lin Weiwei. Chen Wu apretó los dientes y dijo, «Bueno, si se van, sería poco amable de mi parte quedarme. Hemos pasado por muchas cosas juntos, y en este camino, sin duda habrá más infierno que soportar. Y si ese es el caso, estaré a tu lado y no me perderé ni un segundo». La oferta había sido muy tentadora, pero cuando llegó el momento de tomar una decisión, todos decidieron quedarse con Anshen. Lin Wei dijo, «Hermano Liu, le agradezco la oferta, pero la rechazamos. La amabilidad que desea mostrarnos es un testimonio de su buen corazón. Y si tu corazón es tan bueno como me han hecho creer, entonces nos señalarás el camino de menor resistencia. Díganos de qué manera nos permitirá salir de esta montaña de la manera más fácil, y se lo agradeceremos a lo grande». Liu Yuxuan no esperaba que todos terminaran siguiendo a Anshen. Claramente había subestimado su influencia. Liu Yuxuan estaba furioso por dentro, pero aún fingía una sonrisa débil, como si su motivo oculto no hubiera sido frustrado. Él les dijo, «Realmente admiro su coraje. Desafortunadamente, no puedo guiarte para que te alejes de este lugar por completo. Pero puedo guiarte por 300 millas y asegurarme de que no te suceda ningún daño. Garantizaré tu seguridad». Capítulo 1015. Rey Bestia Alas de Sangre Anshen observó con calma a Liu Yuxuan. Anshen era diestro en las artes del asesinato, y cuando su piel de jade le permitió abrir su octavo sentido, obtuvo la capacidad de detectar cualquier sentimiento hostil hacia él. Aunque Liu Yuxuan lo había ocultado bien, Anshen podía sentir que tenía la intención de hacerle daño. Por supuesto, Anshen no dijo nada todavía. El camino por el que irían juntos tenía que ser seguro, porque los intrigantes y traidores como Liu Yuxuan rara vez se ponen en situaciones peligrosas. Todos lo siguieron, y mientras él guiaba el camino, muchas criaturas aparecieron a la vista. Sin embargo, cuando vieron a la tortuga, salieron corriendo y no representaron una amenaza. «Conmigo aquí, nada en las próximas 300 millas pondrá un dedo sobre ninguno de ustedes». «Mire a las criaturas salir corriendo», Liu Yuxuan infló su pecho y habló con un tono de voz arrogante. «Es bueno tenerte aquí con nosotros», dijo Wang Yu. «Pronto, estaremos atravesando el territorio de una supercriatura. Pero de nuevo, no tienes que preocuparte. Yo, Liu Yuxuan, estoy aquí para salvaguardarlos a todos». Continuó hablando con los mismos gestos snobs. Lin E y Lin Weiwei respondieron con simple gracia y dijeron «Gracias por su servicio». «Bueno, somos amigos, ¿no? Te tengo un cariño especial, mi querido Weiwei. Esto es lo menos que puedo hacer por ti», dijo Liu Yuxuan. En su corazón, sus verdaderas emociones eran en realidad como leche cuajada. Servió para sí mismo y dijo «Esa supercriatura es una buena amiga mía y, a menudo, complazco a su hijo. Me hará un favor, seguro. Una vez que consiga que se ocupe del resto de esta molesta congregación, puedo llevar a Weiweiwei a mi dormitorio. Y no voy a dejar que An-Shen se salga con la suya concediéndole una muerte rápida. Todos estarían de camino al refugio ahora mismo, si no fuera por es mocoso mocoso. Morirá lentamente». Al pensar en su fetiche de bestialidad, un escalofrío placentero recorrió la columna vertebral de Liu Yuxuan. Luego, miró a An-Shen. An-Shen, para su sorpresa, también miraba en su dirección. Estaba sonriendo, pero esa sonrisa casi se sentía como si hubiera podido leer su mente. «¿Ha notado que algo anda mal? ¿Él sabe lo que estoy haciendo?». Liu Yuxuan estaba asustado. Lo meditó un poco y luego se consoló diciendo «¡Ah! Eso es absurdo. Él no sabe nada. Es un novato que de alguna manera se abrió camino en el santuario del tercer dios. Debería relajarme un poco». Liu Yuxuan le devolvió la sonrisa y dijo «No hay necesidad de que se preocupe, hermano An. Puedo mantenerte a salvo». «Vaya, gracias», dijo An-Shen en respuesta. «Tonto. Aunque hayas llegado al máximo de tus puntos supergénicos, aquí estás, entrando en mi trampa sin sospechar nada». Estúpido, pensó Liu Yuxuan para sí mismo, riéndose por dentro. Los acantilados adornaban ambos lados del valle, y había muchas cuevas a lo largo de ellos. Había muchas bestias aladas en el área, y unos pocos miles de ellas poblaban los cielos. El grupo estaba un poco nervioso e inquieto al ver que muchas criaturas se demoraban sobre ellos. «Nuevamente, no hay necesidad de preocuparse», dijo Liu Yuxuan, luego gritó al cielo. Después de eso, todas las bestias regresaron a las cuevas como si tuvieran miedo. Luego, sólo observaron desde la oscuridad de sus agujeros. «Eres bueno», dijo An-Yu. «Más tarde, invocaré al hijo de la supercriatura. Él vendrá y nos encontrará. Bajo su protección, podemos viajar más a lo largo del valle. Entonces nada nos atacará». El tono de voz de Liu Yuxuan ya estaba cambiando, como si tuviera la boca llena de ciruelas. Había pasado mucho tiempo estudiando el lenguaje de las criaturas. Después de mucho tiempo, había aprendido algunas palabras, y este era un talento que pocas personas tenían. Para su crédito, era un hombre inteligente. Pocos humanos fueron tratados alguna vez con un mínimo de respeto en los refugios espirituales. Liu Yuxuan lo había hecho bien por sí mismo, al haber llegado a la posición en la que estaba. Además, sus habilidades de observación estaban en buena edad. Dejó escapar otro grito, para convocar al hijo de la supercriatura. Sin embargo, este grito era diferente y, en el lenguaje de las criaturas, mencionó que había traído consigo una gran cantidad de comida. A excepción de Lin Wei Wei, todos los demás estaban dispuestos a sacrificarse. Nadie allí hablaba el idioma de las criaturas, por lo que nadie tenía idea de qué esperar. Después del grito, un eco de respuesta llegó desde más abajo en el valle. Una bestia roja apareció y vilo ante ellos. Tenía alas color sangre de 30 metros de ancho, y cuernos decoraban la cabeza del monstruo como los de una cabra. Chen Wu, al ver esto, no pudo evitar decir, ¡guau, eres realmente bueno! Anshen tenía una vista fantástica y vio una pequeña bestia encima de la espalda de la gran bestia. La cara de Liu Yuxuan cambió cuando vio aparecer a la gran bestia. Sólo había deseado convocar al hijo de la supercriatura. No había esperado que terminaría convocando al grande sobre el que cabalgaba el hijo. Rara vez llegaba a ver al rey, y sólo estaba acostumbrado a interactuar con el hijo. Liu Yuxuan habría tenido cierto control sobre lo que sucedió si sólo el hijo hubiera aparecido, como lo había planeado. Con el rey de las bestias de alas de sangre allí también, sería incapaz de controlar lo que podría suceder. Tal vez no debería haber mencionado la presencia de un sacrificio. Creo que una simple invocación del hijo hubiera sido mejor, Liu Yuxuan pensó que el rey de las bestias había venido al escuchar que había mucha comida en oferta. Lo que sucediera a continuación dependía totalmente de la enorme monstruosidad en el aire. Sólo podía esperar que dejara a Lin Weiwei en paz. Si la bestia quería comerse a Lin Weiwei, por más desgarrador que fuera, sabía que no debía protegerla. Él sólo la quería como un lindo juguete, y no valía la pena arriesgar su vida por ella. Capítulo 1016. Bondad increíble. Al ver acercarse al rey de las bestias alas de sangre, Liu Yuxuan rápidamente se inclinó ante él e hizo algunos sonidos serviles. Sólo había querido convocar al hijo del rey de las bestias, debido al hecho de que los dos compartían una especie de vínculo. Ahora, tenía que empañar su propia imagen de ser fuerte e influyente para las criaturas del dominio cayendo al suelo. Pero Liu Yuxuan sabía qué priorizar con el enfoque inesperado del rey bestia. Prefiere descartar su imagen que su vida. Si le faltaba el respeto al rey, podría provocar su ira meticulosa y terminar como su comida a la hora del té. A Anshen no le importaba mucho el hombre de dos caras, haciendo el ridículo en el suelo. Era un hombre muerto caminando, tal como era. Chen Wu, por otro lado, vio las cosas de manera diferente. Estaba conmovido por lo que estaba haciendo Liu Yuxuan, creyendo que su acto no era de autoconservación. Creía que había ido al suelo para hacer una reverencia en su nombre y en el de los demás que estaban con él. Auge. El rey de las bestias aterrizó ante todos ellos. Liu Yuxuan no cedió en su febril reverencia. Pero el rey no le hizo caso. Caminó hacia Anshen, momento en el que el hijo saltó de la espalda de su padre. Liu Yuxuan deseaba recordarle al rey que, si tenía hambre, no se podía comer a Lin Weiwei. Pero estaba teniendo miedo de decirle algo al rey. Al ver lo poderoso y poderoso que parecía, pensó que era mejor callarse por completo y no decirle una palabra. Anshen miró a la bestia que se acercaba, pensando que usaría a Liu Yuxuan como escudo de carne si comenzaba una pelea. Comételos. Cómelos todos. Solo por favor, sálvame el delicioso Lin Weiwei. Liu Yuxuan pensó para sí mismo. Pero lo que sucedió a continuación fue en contra de todas sus expectativas. El rey de las bestias, después de pasar directamente frente a Anshen, realizó un gesto amistoso de respeto. Ni Liu Yuxuan ni nadie más podía entender lo que estaba pasando y por qué el rey de las bestias estaba actuando de esa manera hacia Anshen. ¿Cómo? El aliento de Liu Yuxuan había sido arrancado de sus pulmones. Incluso los espíritus reyes le tenían miedo a esta criatura, por lo que le resultaba difícil comprender por qué mostraba tanto respeto hacia Anshen. Pensó que debía haber tenido una pesadilla. Nadie más hablaba el idioma de las bestias, pero no había hostilidad entre las dos partes. Y la tensión que una vez existió, rápidamente se desvaneció. Chen Wu, preguntó apresuradamente. Señor Liu, ¿puede traducir lo que está tratando de decirnos? Liu Yuxuan estaba tan sorprendido que no escuchó una palabra de lo que dijo Chen Wu. Pero el show no iba a terminar pronto. Lo que sucedió a continuación lo mareó. El hijo del rey bestia corrió hacia Anshen y saltó a sus brazos. Colocó una fruta roja en su mano. Al ver esto, Liu Yuxuan sintió que la sangre se le subía a la cabeza con tal volumen que parecía que su cabeza iba a explotar. Debo estar soñando. Debo ser. Todo esto debe ser un mal sueño. ¿Por qué le daría una fruta de sangre a un humano? Los ojos de Liu Yuxuan casi se salen de sus órbitas, mientras miraba con envidia la fruta en la mano de Anshen. El espíritu rey una vez le pidió a Liu Yuxuan que le entregara regalos y tesoros a la bestia, con la esperanza de recibir algún día tal fruta a cambio de la amabilidad. Pero el espíritu aún no se había dado uno solo, a pesar de las repetidas ofrendas que se proporcionaron. Liu Yuxuan sólo había visto al rey bestia una vez antes, ya que nunca se le permitió estar en su presencia. Esto había continuado durante bastante tiempo, pero el espíritu rey nunca pensó en detenerse. La fruta realmente era así de valiosa. Regalos constantes con un retorno esperado nunca dado. El espíritu rey, a pesar de sus grandes esfuerzos, no recibió ni uno solo. Pero aquí, ahora, Anshen recibió uno tan simple. La mente de Liu Yuxuan estaba sufriendo un colapso. El hijo del rey bestia lamió la mejilla de Anshen con admiración, y su cola se movió con alegría desenfrenada. La mente de Liu Yuxuan recordó cómo solía ser cada una de sus visitas con el hijo, en el sentido de que siempre lo usaba como un grifo de sangre. Cada vez que estuvieran juntos, tendría que dejar que le clavara los dientes para que bebiera su sangre. Siempre actuó de manera superior, también, muy diferente al comportamiento de cachorro que mostraba a Anshen. Anshen acarició la cabeza del hijo del rey bestia y pregunto. Esta fruta es para mí. El hijo del rey bestia parecía disfrutar de la mano que lo acariciaba suavemente, y emitía un sonido suave. Luego, asintió en confirmación. La conmoción de Liu Yuxuan se había convertido en celos, pero ahora se convirtió en ira. Las criaturas nunca le respondían cada vez que hablaba el lenguaje humano. Esa fue la única razón por la que se enseñó a sí mismo cómo comunicarse en el lenguaje de las criaturas, en primer lugar. Maldita sea. Maldito sea ese imbécil. Su rostro todavía estaba en el suelo, y no se atrevía a levantarse. No podía entender en absoluto por qué las dos criaturas mostrarían tanto amor y respeto hacia un humano que nunca antes habían visto. Bauer, al ver que el hijo del rey de las bestias era tan amable, también quiso mostrarle un poco de amor. Se arrastró hasta él y se frotó la cara en su hermosa melena. Esto no hizo nada para alterar la disposición del hijo del rey bestia o el propio rey bestia tampoco. Las cosas estaban tan tranquilas como siempre, y el hijo también decidió lamer un poco a Bauer. Hansen también estaba sorprendido por todo el asunto. Se había preparado para una pelea, por lo que la falta de hostilidades fue un shock delicioso. La fruta de sangre que le habían dado parecía inmensamente poderosa. Parecía muy superior a los nacidos de las semillas de The Vilkin o cualquiera de los que se encuentran en el valle del tiempo. Rugido. El rey de las bestias rugió de repente, y después de que lo hizo, muchas pequeñas criaturas acudieron en masa al valle como si estuvieran celebrando la llegada de Hansen. Con el rey de las bestias protegiéndolos, el grupo viajó a través del valle durante unos cientos de millas, sin obstáculos. Pero cuando salieron del valle, ya no era el dominio del rey bestia alas de sangre. Cuando llegó el momento de despedirse, el rey saltó sobre una roca y lanzó un débil grito de tristeza a modo de despedida. Capítulo 1017. Fruta de sangre. Señor Liu, le agradezco. «Nos has abierto mucho los ojos», dijo Chen Wu. Creía que las bestias eran tan amables debido al comportamiento de Liu Yuxuan. Con una sonrisa forzada, Liu Yuxuan fingió que ese había sido el caso y dijo «De nada. Hermano Liu, cuando regresemos a la alianza, le enviaremos una recompensa a cambio de sus amables actos. Pero si puedo preguntar, ¿a dónde vamos desde aquí?». Liné sabía que en realidad no era Liu Yuxuan quien había hecho que el rey de las bestias fuera tan amigable, pero aún no se daba cuenta de sus malos pensamientos e intenciones. Entonces, simplemente aceptó su crédito y le dio las gracias. «Bueno, ese soy yo». Útil como siempre Liu Yuxuan sonrió y continuó diciendo «Hay un camino que harías bien en tomar, más adelante. Ven, te llevaré allí». «Ah, en ese caso, le agradecemos nuevamente», dijo Chen Wu. Liu Yuxuan luego se volvió para preguntarle a Anshen «¿Has visto antes al rey de las bestias alas de sangre?». «No». Anshen negó con la cabeza. Liu Yuxuan no tenía motivos para creer que Anshen estaba mintiendo. ¿Es este tipo el hombre más afortunado que existe o qué? ¿Por qué a este mocoso se le daría una fruta de sangre?». Liu Yuxuan hizo todo lo posible para contemplar por qué. Liu Yuxuan forzó otra sonrisa y trató de abrirse camino para obtener un mordisco. Él dijo «Ese fruto de la sangre es un regalo para todos. ¿Por qué no lo compartes?». Con descaro, al no haberlo recibido, trató de mentir y decir que era algo que era de todos. Si Anshen estaba dispuesto a compartir, significaba que le darían una tajada. Con una fruta tan brillante como esa, incluso un pequeño mordisco sería maravilloso. Si Anshen no estaba dispuesto a compartir, otros podrían terminar molestos. Incluso podrían rebelarse contra el hombre al que todos parecían seguir ciegamente. Se lo di a Bao Er. Anshen la señaló. Liu Yuxuan solo se había concentrado en Anshen todo el tiempo, sin darse cuenta de que Bao Er estaba masticando la fruta mientras su jugo manchaba sus mejillas. «¿Cómo pudiste?». No pudo contener la lengua y fingir amabilidad en este punto, y como un ladrido repentino, le gritó a Anshen. Se enfureció al saber que Anshen había alimentado con una fruta muy deseada por un espíritu rey a lo que consideraba una mascota inútil. ¿No debería haber hecho eso? Anshen sonrió. Anshen en realidad había intentado tomar un poco antes, pero no tuvo ningún efecto. Cuando Bao Er le mostró que realmente lo quería, no tuvo ningún problema en dárselo. Déjala tenerlo. De todos modos, no lo necesitamos, dijo Chen Wu. El rey de las bestias se lo dio a Anshen como regalo. Era suyo decidir quién debería o quién no debería recibir algo, habló Lin Weiwei, en defensa de su decisión. Podía decir que Liu Yuxuan tampoco los había ayudado. Si el rey hubiera sido realmente amable con ellos debido a su reverencia, le habrían dado la fruta. Al ver que había perdido los estribos de esta manera, Lin Weiwei ahora estaba segura de que su hipótesis era correcta. Con todos los demás también diciendo que no les importaba no tenerlo, Liu Yuxuan nuevamente se esforzó por comprender por qué todos apoyaban tanto a Anshen. Al ver a Lin Weiwei mirándolo, Liu Yuxuan trató de tragarse su temperamento y explicar suavemente. Simplemente puede beneficiar al cuerpo humano, eso es todo. Simplemente pensé que era una pena dárselo a una mascota. Está bien. De todos modos, la trato como a una hija, dijo Anshen. Bien. Lo que sea. Sigamos caminando. Liu Yuxuan avanzó tan pronto como terminó su oración. Liu Yuxuan se fue con una sonrisa, pero por dentro pensaba. FCK. Eso es todo. No voy a permitir que ninguno de ustedes viva. Ese Sole Anshen debe morir. Liu Yuxuan despreciaba a Anshen más que nunca, y el hecho de que hubiera arruinado sus planes lo estaba volviendo loco. Los quería a todos muertos, especialmente porque lo habían visto postrarse descaradamente frente a una supercriatura. Afortunadamente, no le había dicho a nadie de qué refugio venía. Pero independientemente, no iba a permitir que nadie se alejara y posiblemente mencionara el acto desvergonzado que habían visto de él. Pero estos pensamientos y deseos eran todos brebajes maníacos de su mente perturbada. Nadie pensó nada malo de su comportamiento hasta ahora. De hecho, apreciaron su disposición a bajar al suelo de manera subordinada ante el rey de las bestias. Puede que no supieran sus verdaderas intenciones, pero aún así, eso era aparte del hecho. En este momento, sin embargo, Liu Yuxuan los estaba llevando a un callejón sin salida. Se dirigían al territorio de otra supercriatura. Era otro lugar que el espíritu rey no se atrevería a pisar. En comparación con el rey bestia alas de sangre, esta supercriatura era diez veces más feroz, estimó Liu Yuxuan. Era conocido por matar y atiborrarse de cualquier ser vivo que se acercara a su guarida. Ni siquiera los huesos de sus víctimas quedarían sin comer. Cuando casi llegaron, Liu Yuxuan se detuvo y señaló en la dirección, diciendo. No puedo guiarte más. Más allá es a donde debes dirigirte, y no poco después, serás conducido fuera de la montaña. Ten cuidado en tu camino, no sea que des a conocer tu presencia al espíritu rey. Liu Yuxuan estaba mintiendo, por supuesto. Se decía que la supercriatura acechaba directamente delante del grupo ahora. No tenía idea real de dónde podría haber residido la salida de la montaña, y no tenía idea de que había más allá de la bestia fatal a la que los estaba conduciendo. No es que le importara. Señor Liu, espere. Después de que todos le agradecieron por su guía, y él estaba listo para alejarse e irse, An-sen le impidió irse. Capítulo 1018. ¿Loco qué pasa, hermano An? Preguntó Liu Yuxuan, mirando a An-sen. Hay algo con lo que necesito tu ayuda, antes de tu partida, dijo An-sen. Ciertamente ayudaré, si puedo. ¿Qué es? Dijo Liu Yuxuan. Lo que sucediera a continuación dependería de él para decidir. Llévanos más lejos, dijo An-sen, mirando a Liu Yuxuan con severidad. Ante esta petición, su rostro cambió. Y él dijo. Bueno, como te dije, me gustaría ayudarte. Desafortunadamente, no estoy muy familiarizado con estos caminos. Pero, si procedes de esta manera y te encuentras con alguna desgracia, puedes volver y buscarme. La oferta para que te quedes en mi refugio sigue en pie. El tono de voz de Lin Yuxuan bordeaba la burla, como si estuviera tratando de hacer que An-sen pareciera asustado. No tengo ningún problema en ir más lejos, pero debes venir conmigo, dijo An-sen. Liu Yuxuan se enojó repentinamente por la persistencia de esta solicitud, y dijo de mal humor. Tíos An y Weiwei, escucharon lo que acaba de decir. No soy uno de ustedes, pero les he ayudado a llegar tan lejos por la bondad de mi corazón. ¿No he hecho suficiente por ti? Incluso me incliné en tu nombre. ¿Qué, esperas que muera por ti también? Lin Yuxuan miró a An-sen y dijo. Hermano Liu, cálmate. Estoy seguro de que has malinterpretado las palabras del pequeño An. Relájate por un minuto y escúchalo, en su totalidad. Él no lo entendió mal. Tiene que venir con nosotros, dijo An-sen claramente. Usted está loco. ¿Quién te crees que eres al decirme qué hacer? En este punto, Liu Yuxuan estaba gritando a todo pulmón. Continuó gritando. Tío San, Weiwei, ¿escuchas lo que dice? Este tipo es jodidamente imposible de complacer. Él quiere aún más. Los perros mostrarían un mayor aprecio que este chico. An-sen dijo con frialdad. Estoy loco. He estado durante mucho tiempo. ¿Recién estás aprendiendo eso ahora? El niño tiene un deseo de muerte. Pero como sea, he terminado contigo. Liu Yuxuan hizo todo lo posible por hablar mal de An-sen, tratando de disuadir al grupo de viajeros de seguir apoyando a An-sen. No importa cuán poderoso se haya vuelto An-sen, había estado en el santuario del tercer dios durante un año. La mayoría de la gente sólo habría sospechado que él había abierto tres bloqueos genéticos como máximo. Aunque los bloqueos genéticos de Liu Yuxuan eran débiles, todavía tenía ocho de ellos. Y lo que es más, tenía una tortuga de sangre sagrada. El cuerpo de Liu Yuxuan ardía con un fuego de absoluto odio y desprecio por An-sen, y gruñó. Eres tan engreído. ¿Te crees el mejor, no? Vamos, muéstrame lo que tienes. Otros pensaron en decir algo, pero antes de que pudieran, An-sen agitó el puño. An-sen sabía por qué Liu Yuxuan se estaba comportando de esa manera, y sabía que el hombre tenía un deseo secreto de matarlos a todos. Además, An-sen no era fanático de la negociación. Cuando se encontraba en una confrontación acalorada con alguien que consideraban malvado, un puño rápido era el método favorito de An-sen para lograr una resolución. El puño de An-sen viajó con fuego. Al verlo venir, Liu Yuxuan se transformó en una serpiente en llamas que se abalanzó sobre An-sen. La serpiente medía 10 metros de largo, y todo lo que tenía An-sen era un puño de fuego. La escena ciertamente parecía desequilibrada. Pero cuando las dos figuras de fuego chocaron, Liu Yuxuan fue el que recibió la mayor sorpresa. Auge. An-sen golpeó a la serpiente llameante y encendió el cuerpo con una llama abrasadora de un poder mucho más cruel. Liu Yuxuan cayó al suelo, rodó por la hierba y gritó de dolor. Se las arregló para pronunciar una orden a su tortuga, que luego atacó a An-sen. El primer movimiento de la tortuga fue disparar agua hacia An-sen. Este ataque fue esquivado rápidamente y, en represalia, An-sen saltó a la cabeza de la tortuga con talla en la mano. ¡Cacha! La cabeza de la tortuga fue cortada con facilidad. La sangre brotó del bombeo rojo y rítmico de su garganta expuesta. Tortuga acorazada de criatura de sangre sagrada asesinada. Alma de bestia ganada. Consume su carne para ganar de 0 a 10 puntos geno sagrados al azar. Liu Yuxuan continuó rodando por el suelo, pero el fuego que estaba arruinando su cuerpo se negó a apagarse. An-sen lo recogió y se deshizo de las llamas él mismo, pero el hombre resultó gravemente dañado. Los ocho bloqueos genéticos de Liu Yuxuan no eran nada en comparación con An-sen. Liu Yuxuan fingió ser una víctima en toda esta terrible experiencia, llorando mientras proclamaba. Kiyosan, Weiwei, Chenui, los ayudé. ¿Qué hice para merecer este trato? Se hizo ver tan agraviado que otros realmente sintieron lástima por él. Tal vez realmente hubo un malentendido, Line creía que An-sen había sido demasiado cruel con él. Pero Line confiaba en el juicio de An-sen y sabía que tenía que haber una razón por la que An-sen estaba tan dispuesto a arremeter contra Liu Yuxuan. Lo explicaré más tarde. Ustedes permanezcan aquí. An-sen continuó por el camino, arrastrando a Liu Yuxuan con él. Liu Yuxuan gritó pidiendo ayuda a los demás, pero no obtuvo ninguna. Finalmente, cuando An-sen lo acercó al lugar donde deseaba que se encontraran con su perdición, se calmó. Ahora estaba asustado. Estaba aterrorizado de despertar a la supercriatura que se decía que acechaba allí. Liu Yuxuan, en este punto, sabía que An-sen había descubierto lo que había estado haciendo. Tenía que ser la razón por la que lo habían arrastrado allí de esa manera. Pero Liu Yuxuan creía que la decidida marcha de An-sen hacia ese malvado territorio era simplemente un engaño. Pensó que An-sen no se arriesgaría a ir demasiado lejos. Si An-sen no podía brindarle a su grupo una explicación de lo que había hecho, Liu Yuxuan pensó que podría haber una posibilidad de enfrentarlos a todos y posiblemente alejarse de todo este asunto con su vida. Capítulo 1019. Esto debe ser una pesadilla. Al ver a An-sen continuar caminando hacia adelante, sin disminuir la velocidad por un solo segundo, Liu Yuxuan pasó de tener miedo a aterrorizarse. No ayudó que An-sen también hubiera permanecido en silencio todo el tiempo. La mayoría de las personas que se vieron arrastradas repentinamente en contra de su voluntad por un hombre enojado se opondrían en voz alta, pero Liu Yuxuan permaneció tan callado como pudo. Había un riesgo que estaba tratando de evitar, a pesar de pensar que el engaño de An-sen todavía estaba en juego. Lin-E y Lin-Wei Wei podían ver a los dos desde donde estaban y miraban atentamente. Todavía estaban un poco inseguros sobre qué había motivado e instigado la agresión de An-sen, pero sabían que había más en esto de lo que parecía. Los ojos de Liu Yuxuan estaban muy abiertos ahora, al darse cuenta de que An-sen había entrado directamente en el área donde se decía que la bestia se daba un festín con los intrusos. «¿Estás loco? Eso es todo, tenemos que irnos. Tenemos que irnos ahora o moriremos». Liu Yuxuan finalmente habló y su voz no tenía un volumen normal. Era un grito, impulsado por un intenso miedo a la muerte inminente. An-sen se detuvo, miró al gusano que se retorcía y dijo. «¿Por qué moriríamos? Pensé que dijiste que este es un camino seguro y que nuestra salida de la montaña está justo más allá de aquí. Hazlo. Hazlo. Salir. Abandona este lugar». Liu Yuxuan se retorcía con lo que parecía una mente rota. Realmente no quería morir, y estaba absolutamente aterrorizado por la idea de despertar a la supercriatura que se decía que vivía allí. «¿Dejar? Déjalo aquí. Dame una buena razón para hacerlo». An-sen estaba comenzando a caminar lentamente hacia adelante nuevamente. «¿Usted está loco? Es un callejón sin salida, no una salida. Y sólo la muerte nos esperará a ambos si continúas avanzando». Incluso los sordos podrían haber escuchado el llanto desesperado de Liu Yuxuan, y tan rápidamente, su plan fue revelado al grupo que observaba desde lejos. Si no fuera por An-sen, todos habrían caído alegremente en una trampa, todavía pensando que Liu Yuxuan era un tipo decente. An-sen se dio la vuelta y lo arrastró de regreso a Lime. Luego, lo tiró al suelo. «Estúpido. ¿Por qué quieres lastimarnos?». Chen Wu estaba furioso por esta revelación. «Correr. Correr». Liu Yuxuan creía que la criatura ya debía haberse despertado. «Sería mejor que nos mantengamos alejados de esta área por ahora. Ven, retrocedamos un poco», dijo An-sen. Lime estuvo de acuerdo y dijo. «Sí, Chen Wu, todos, vámonos». Pero de repente, el sonido de un grito travieso y una explosión se escucharon desde muy lejos detrás de ellos. «Estamos muertos por tu culpa». Liu Yuxuan le gritó a An-sen, como si fuera una víctima. An-sen frunció el ceño ante la aparición de una nueva amenaza, pero no tenía miedo. El sonido era fuerte, y el sonido de algo silbando se acercaba rápidamente. Una serpiente blanca apareció a la vista. Era como un cruce entre una cobra blanca y un dragón. La cabeza poseía un cuerno de unicornio y ojos de hielo. Las escamas de su forma eran como diamantes enhebrados. El monstruo era tan hermoso como aterrador. Sin embargo, nadie podía mover las piernas y se sentía como si algo les impidiera huir. La criatura era infinitamente más aterradora que el rey de las bestias de alas de sangre con el que se habían encontrado anteriormente. En presencia de ese monstruo, ni siquiera podían pensar en correr. Incluso Lin sintió que su cuerpo se ponía rígido, y todo lo que podía hacer era quedarse quieto, viendo acercarse a la serpiente. La serpiente miró a la multitud y siseó. Su lengua vícida traqueteaba en las fauces abiertas. Mientras todos miraban, se vieron privados de su esperanza de supervivencia. Liu Yuxuan parecía como si perteneciera a un manicomio. Estaba loco, murmurando y babeando de miedo. Balbuceó repetidamente. Eso es todo, hombre. Juego terminado, hombre. Juego terminado. En el siguiente segundo, el dragón blanco se movió frente a Ansen. Todos pensaron que él sería el primero en irse, con pesar. La serpiente sacó su lengua y tocó su cuerpo. Ansen pudo moverse todo el tiempo, pero decidió no hacerlo. Sabía que la hermosa serpiente blanca en realidad no iba a ser hostil en absoluto. Por supuesto, al principio se había preparado para luchar. Pero a medida que la serpiente se acercaba más y más, pudo darse cuenta de que no había intención agresiva en su acercamiento. En medio de la creciente conmoción de todos, un hongo blanco cayó de la boca de la serpiente y cayó en las manos de Ansen. Entonces, la serpiente bajó la cabeza frente a él. Esto es para mí. Ansen miró el hongo con confusión. El hongo era muy grande y la fuerza vital que poseía no era broma. Fue increíblemente fuerte. Simplemente olerlo era suficiente para brindarle a la mente de una persona un gran consuelo, y se veía tan delicioso que Ansen pensó que podía escuchar sus células gimiendo y gimiendo por probarlo. Fue una suerte que las supercriaturas no tuvieran intención de hacerle daño, pero Ansen aún no podía entender por qué. Y más extraño aún, ¿por qué le estaban entregando regalos? Habiendo recibido también la fruta de sangre antes, ahora pensó para sí mismo. La dama de la suerte simplemente está enamorada de mí. ¿Es este su trabajo? Liu Yuxuan estaba congelado por una razón diferente ahora. Observó lo que ocurrió con una conmoción inconmensurable. Exclamó. Imposible. Saliva de dragón. Imposible. Todos miraron a Ansen de manera extraña. Ahora sabían con certeza que el rey de las bestias de alas de sangre realmente sólo se había preocupado por Ansen. Sin embargo, de repente, la serpiente blanca agarró a Ansen. Creyeron que se lo iba a comer por un segundo, pero ese pico de miedo se alivió rápidamente. Sólo había agarrado a Ansen por la ropa y, con cuidado, lo colocó boca arriba. Había decidido guiarlo a través de la siguiente región de la montaña. Al ver a Ansen encima de la serpiente blanca, la mente rota de Liu Yuxuan pareció hacerse añicos por completo. Murmuró, esto debe ser una pesadilla. Tengo que despertar. Esto realmente debe ser sólo un mal sueño. Capítulo 1020. Amante de vidas pasadas. Ansen hizo que su gente trajera el cuerpo de la tortuga muerta y Liu Yuxuan con ellos. Siguieron a la serpiente sobre la que cabalgaba a través de la región que presidía la criatura. Bauer trepó por delante de Ansen, sentándose directamente sobre la cabeza de la serpiente. Sostuvo el cuerno de la criatura, lo que preocupó a los demás. Si su comportamiento enfureció a la serpiente blanca, nadie podría imaginar qué ira podría caer sobre ellos. Liu Yuxuan habló mucho sobre cuán cruel y malvada supuestamente era la serpiente blanca, pero por lo que en realidad estaban viendo, sus palabras no podrían estar más lejos de la verdad. No le importó que Bauer trepara por todos lados, y continuó guiándolos de una manera deliciosamente dócil y amable sin una pizca de hostilidad. Sin embargo, fue rápido. Lin y sus compañeros a menudo tenían problemas para mantenerse al día, pero parecía reconocer su existencia al reducir la velocidad para ellos, de vez en cuando. El grupo atravesó esta parte de la montaña sin un solo incidente. Todo estaba bien y todo estaba a salvo. Cuando llegó lo más lejos que pudo, permitió suavemente que Bauer y Ansen desembarcaran. Luego, regresó a su dominio tan rápido como lo había dejado inicialmente. Hermano An, ¿por qué las supercriaturas te tratan así? ¿Alguna vez fuiste un renombrado rey de las supercriaturas en una vida pasada? Chen Wu preguntó, en partes iguales diversión y asombro. Todos parecían estar un poco aturdidos por lo que estaba pasando. Nadie había visto ni oído hablar de un ser humano que recibiera tal trato por parte de las criaturas antes. Si te dijera que no sé por qué me trataron así, ¿me creerías? Preguntó Ansen. Lin Weiwei solo sonrió y dijo, Te creería. Las supercriaturas son, impredecibles, por decirlo menos. Pero tal vez hay un artículo en tu poder que los atrae hacia ti. Eso ciertamente suena como una posibilidad factible, agregó Lin Weiwei. Sus comentarios le recordaron a Ansen que ciertamente tenía algo especial en él, pero era algo que había traído consigo del santuario del segundo dios. El único objeto especial que había adquirido recientemente era el anillo de sangre de Dragon. Pero si su posesión fuera por eso, entonces ni el lobo ni los monos lo habrían atacado. Ansen, incapaz de entender, archivó esos pensamientos por el momento. Bueno, Ansen, ¿es hora de que decidamos qué hacer con este imbécil? ¿Deberíamos matarlo y terminar con esto? Wang Yu dijo, con un tono de absoluto desprecio. La plantilla estaba lista para Liu Yuksuan, y se les había revelado a todos cuán rencoroso, retorcido y traicionero mentiroso realmente era. La región que habían cruzado con la serpiente no se parecía en nada a lo que él describió. No me mates. Simplemente no me gusta Ansen, eso es todo. Solo traté de deshacerme de él. Liu Yuksuan estaba de rodillas, sollozando por piedad. Pequeño An, ¿qué harás? Preguntó Lin E. Mátalo. Lin Weiwei, que ahora entendía lo que había planeado hacer, se sintió muy aliviada de que no hubiera decidido seguirlo hasta el refugio. Lo llevaremos con nosotros por ahora. Si algo busca atacarnos o matarnos, será un buen señuelo, dijo Ansen con frialdad. Para Ansen, ya era hombre muerto. La única razón por la que Ansen iba a permitirle vivir un poco más era para que su muerte pudiera resultar al menos algo útil. Al escuchar lo que dijo Ansen, cada uno pensó que era el mejor curso de acción. No tenían más ideas u opiniones para compartir. Un rato después, todos se detuvieron para descansar. Como había estómagos hambrientos por todas partes, Ansen se puso a preparar una comida de la tortuga que había matado. La tortuga era una criatura bastante grande, por lo que resultaría demasiado grande para que Ansen se la comiera solo. Como tal, ofreció un poco de la tortuga cocida a los demás, y cada uno aceptó una porción. Bauer parecía emocionado, comiéndose la tortuga. Había desarrollado un gran gusto por la carne. Sin embargo, mientras todos comían y cenaban alegremente, las criaturas se les acercaron. Un ciervo blanco de sangre sagrada caminó hacia Ansen y colocó un montón de hierba sagrada frente a él. Entonces, se fue. No pasó mucho tiempo hasta que aparecieron otras criaturas, trayendo consigo el cadáver de una criatura que habían cazado. Lo colocaron frente a Ansen y también se alejaron. Ansen cocinó la criatura que le habían proporcionado y estaba encantado de saber que también era una criatura de sangre sagrada. Liu Yuxuan no tenía idea de por qué todas las criaturas de las montañas, aquellas que una vez creyó que eran absolutamente miserables, deseaban complacer a Ansen. Dondequiera que iba Ansen, las criaturas le daban la bienvenida. Recibió una gran cantidad de obsequios en el transcurso de su viaje, todos más allá de sus expectativas más descabelladas. Pequeño Ansen, debes haber sido un amante de las criaturas bastante romántico en una vida pasada, dijo Lin Weiwei. Debo haber trabajado duro, todo el día y la noche, para complacer a la cantidad de criaturas que buscan recompensarme. Ansen le dirigió una sonrisa irónica. Tal vez eras sólo una figura popular, adorada por todos. Lin Weiwei sugirió. Sí, puedo creerlo. Todos deben amar al hermano An. Chen Wu dijo, con admiración. Ansen les respondió a ambos, diciendo. Tal vez en una vida pasada, yo era su rey. Rey, Lin Weiwei negó con la cabeza. Luego, ella dijo. No, más como una celebridad. Sí, una celebridad, dijo Chen Wu. Ansen en realidad no creía en el concepto de la reencarnación. Sabía que había una razón para la amabilidad que las criaturas le mostraban, pero simplemente no podía entender cuál era. Pero al menos fue un viaje placentero. Encontrarse con criaturas ya no era un problema para ellos, y el miedo que primero asolaba su viaje se había desvanecido. Antes de Ansen, todas las criaturas eran mansas y gentiles. Siguieron así durante bastante tiempo. Viajaron durante un mes entero y se movieron a un ritmo rápido. Sus vidas eran mejores de lo que habían sido, incluso cuando vivían en un refugio humano. Ansen se había comido dos reyes lobo enteros, una tortuga y una variedad de otras carnes que le dieron las criaturas. En total, su recuento de puntos geno de sangre sagrada logró llegar a 56. Capítulo 1021. Insecto volador dorado. Aunque Ansen había recibido muchos obsequios de las criaturas de las regiones que él y su grupo atravesaron, ninguno de esos obsequios había superado a Blood Fruit y Dragón Saliva en términos de rareza y poder. Esos obsequios, que le dieron las supercriaturas, fueron, con mucho, los mejores. Al acercarse a la salida de Ghost Mountain, se encontraron con otra supercriatura. Era un mono gigante y le dio a Ansen una pequeña copa de vino. Ansen pudo decir que en realidad era un elemento geno. Pero a pesar de sus minuciosos exámenes, realmente no podía decir para qué podría servirle. El simio gigante también los ayudó en el viaje. Agarró a todos los miembros del grupo de Ansen y los colocó a todos sobre sus hombros. Luego, salió a correr durante cuatro días seguidos. Las laderas escarpadas de la montaña pronto dieron paso a una extensión verde esmeralda que era el hogar de varios caballos, que pastaban alegremente durante las horas de sol. Finalmente estamos fuera de la montaña fantasma. Todos estaban exuberantemente felices. El simio los dejó, rugió a Ansen y luego regresó a la montaña. Mirando hacia atrás a donde habían pasado tanto tiempo viajando, era casi como un sueño. Todo lo que habían pasado parecía increíble, incluso para Ansen. ¡Ajarek! Justo cuando todos estaban alegres, un grito sonó en medio de ellos. Liu Yuxuan rodaba por el suelo de dolor, gritando de dolor. Se había formado una herida en su cuerpo, como si algo lo hubiera cortado gravemente. Estaba cubierto de sangre, pero nadie a su alrededor había hecho nada. Mientras Liu Yuxuan gritaba, apenas parecía humano. Su cuerpo estaba siendo desollado por un agresor fantasma, y pronto, su carne comenzó a cortarse en grandes trozos. Pronto, estaría hasta el hueso. Sin embargo, las heridas no fueron fatales. Mátame por favor. Me equivoqué. Quería a Wei Wei Yi, sin embargo, estaba dispuesto a lastimarte y matarte para tenerla. El rostro de Liu Yuxuan estaba distorsionado y cubierto de sangre. Pero la tortura en la que se encontraba ahora era tan insoportable que en realidad quería morir. Todos entendieron lo que estaba pasando. El espíritu que poseía a Liu Yuxuan debe haber detectado que había dejado la montaña fantasma. Pensando que era un acto de desobediencia, el espíritu comenzó a torturarlo. Lin E agarró su espada y la hundió profundamente en el corazón de Liu Yuxuan. Cuando su fuerza vital abandonó su cuerpo, sus músculos se relajaron y su rostro se volvió más suave. Parecía libre, como si le hubieran concedido una liberación que deseaba desde hacía mucho tiempo. No había necesidad de que él sufriera. Seguimos siendo del mismo tipo. Puede que haya merecido la muerte, pero no una que haya sido brutalmente prolongada, explicó Lin E. Hansen asintió. Aunque despreciaba a Liu Yuxuan y lo habría matado él mismo, no lo habría torturado. Los demás, al ver la forma en que murió, quedaron en estado de shock. Se alegraron eternamente de no haber regresado al refugio y se sometieron al mandato de un espíritu. Un día, podrían haber terminado como Liu Yuxuan. Para evitar que su cuerpo fuera profanado por criaturas, Hansen lo incendió hasta que no quedó nada más que polvo. Cuando llegó el momento de partir de nuevo, no estaban muy seguros de a dónde ir. Lo único que tenían delante era un campo plano y llano que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Así que eligieron una dirección y siguieron recto. Las criaturas parecidas a caballos tenían miedo de los humanos que pasaban, al parecer. Incluso antes de que se acercaran, los caballos saldrían corriendo y mantendrían una larga distancia. Después de un rato de viaje, de repente escucharon un zumbido. Algo dorado venía hacia ellos desde el otro lado de la extensión. Al principio, estaba solo. Pero más tarde, aparecieron más cosas doradas. Después de entrecerrar los ojos para ver mejor, el grupo vio que las criaturas eran insectos dorados, del tamaño de un puño, y que eran muchos. Surgieron más y más, hasta que comenzaron a tapar el sol y entintar el cielo. Pero como eran de oro, no oscurecieron el campo que atravesaron. En cambio, el brillo de la región solo aumentó. El área se volvió casi cegadoramente brillante. Me pregunto qué nos darán estas cosas. Chen Wu parecía muy emocionado. Aunque Chen Wu no recibió personalmente ningún obsequio ni obtuvo ningún beneficio específico, estaba emocionado de ver qué cosas nuevas traerían. Pero Anshen no tenía esta mentalidad. Su rostro cambió y dijo, no están aquí para traer regalos. Todos, prepárense para pelear. De ninguna manera. Chen Wu no podía creerlo. Los bichos dorados se acercaron a ellos rápidamente. Bajaron en picado y trataron de morderlos en un enjambre hambriento. Con sus candados genéticos abiertos, los combatientes levantaron sus armas para contrarrestar el ataque. Anshen estaba ardiendo con un fuego rojo y ordenó a un fénix que incinerara a los insectos que estaban directamente frente a él. Pero los insectos dorados eran extraños. Cuando el fénix los mató, no reapareció y le permitió a Anshen otro uso. Aún más extraño, no hubo ningún anuncio después de que los errores murieran, y su Dong Suan Aura no reveló nada sobre esos errores. No aprendió nada. El grupo de viajeros desató todo lo que tenía mientras luchaban contra la marea de insectos, pero el número de enemigos era demasiado. Si un insecto aterrizaba en uno de sus cuerpos, incluso la armadura mutante no era una resistencia lo suficientemente efectiva para la mordedura posterior. Los insectos atravesarían sus cuerpos en un instante. Los gritos comenzaron a brotar del grupo. Cuando Anshen se volvió para mirar a los que gritaban, los encontró empapados de sangre. Anshen hizo todo lo posible. Siempre lo hacía, pero sabía que esta vez no podía proteger a todos. Anshen le regaló el alma de la bestia de la armadura de tortuga al Inue Iwe y dijo. Ponte esto. Después de ponerse la armadura, estaba mucho más segura, y también se sentía así. Los insectos dorados ya no podían mordisquear su camino a través de esa protección. Pero no hizo nada para aliviar el enorme enjambre que asaltó al resto. Había tantos, que era casi como una tormenta de arena de los demonios. Y en cuanto a cómo podrían salir de esta situación, a Anshen le faltaron ideas. A Ark. La gente gritó. Muchos de los insectos estaban adheridos a las piernas de Wang Yu, que estaban siendo roídas vorazmente. En unos segundos, no quedaba nada más que los huesos. Se derrumbó en el suelo. En el suelo, su capacidad de resistencia se redujo drásticamente. Inumerables más insectos pululaban en su cuerpo indefenso. Estaba siendo devastado, y en unos segundos, los huesos saqueados eran todo lo que quedaba. Capítulo 1022. Reunión de nuevo. El cuerpo de Anshen se llenó de fuego rojo y los insectos que pululaban alrededor de Wang Yu se enegrecieron y quemaron. El hombre se había salvado, pero apenas. No podía ponerse de pie, y mucho menos luchar. Sin embargo, Chenu fue el siguiente en sufrir. Gritó y Anshen vio cómo caía al suelo. Una bola de fuego fue enviada hacia él, incinerando a los insectos hambrientos que buscaban hacerle daño. Anshen se las estaba arreglando por ahora, pero sabía que no podía salvar a todos. Bauer consigue estos bichos. Anshen suplicó, pero el bebé nos movió. Sus ojos parecían fijos en algo. Anshen sabía que podía escapar y salvar su propio pellejo, pero sabía que eso sólo resultaría en la muerte de las personas con las que había pasado mucho tiempo. Chenu, Lin B, todos tendrían una muerte espantosa. Lin Weiwei había estado a salvo en la armadura, pero ahora también estaba plagada de grietas. No pasaría mucho tiempo antes de que se rompiera, exponiéndola a las voraces hordas de insectos. Bauer siguió mirando en la misma dirección, sin molestarse en invocar la calabaza. Anshen de repente escuchó una explosión en el cielo de arriba. Siguió una onda expansiva, que casi derribó a los luchadores. Era un aullido, y era familiar. Era una reminiscencia del aullido de un lobo, pero no era exactamente lo mismo. Cuando estaban en Ghost Mountain, la supercriatura lobo púrpura escuchó este sonido y dejó a Anshen y su gente. Anshen de repente pensó que podría recibir protección de las criaturas, después del aullido. Pero el aullido, tan fuerte como fue, significaba que lo que sea que lo hizo estaba cerca. Anshen no estaba seguro de lo que sucedería a continuación. Y sin embargo, nada lo hizo. Después de un momento de anticipación, los insectos simplemente continuaron su ataque sin tregua. Fue decepcionante, por decirlo menos. Pero en el segundo siguiente, un rayo plateado rasgó los cielos en dos. Su presencia rápidamente sorprendió a todos, derribándolos al suelo. Cuando su esperanza acababa de comenzar a desvanecerse, un rayo plateado descendió del cielo como un río. Los insectos en el camino de esas redes letales de fuego transportado por el viento fueron destruidos. No hace falta decir que fue impactante. Acurrucados juntos, en todas partes fuera de su pequeña porción de tierra estaba siendo devastada por lo que parecía un caos del fin del mundo. Todos los insectos que intentaron matarlos fueron rápidamente electrocutados. De ninguna manera, un pensamiento pasó por la mente de Ansen, pero era tan loco que no estaba seguro de si era un tonto o no al creerlo. Había una pequeña sombra en la dirección en la que miraba Bauer. Se dirigía hacia ellos, emergiendo de más allá de las corrientes de relámpagos. Era un pequeño zorro plateado. Se acercó a ellos lentamente, con gracia y elegancia. Ningún rayo lo tocó. Fue como si la cortina de fuego plateado se abriera para su entrada. De ninguna manera, Ansen se quedó sin palabras. Ansen ahora entendió por qué el rey lobo los dejó solos y por qué todas las criaturas habían comenzado a ser amables con él. Fue porque algo había estado observándolo todo el tiempo. Pequeña plata. Gritó Ansen, corriendo para saludar a su viejo amigo. El relámpago se separó por el acercamiento de Ansen. Cayó de rodillas ante el zorro y plantó un gran beso en la frente de la criatura que tanto extrañaba. Luego, alborotó el pelaje de su cabeza. El zorro plateado empujó su hocico hacia él y lamió las manos de Ansen. Luego, enterró su cabeza en el pecho de Ansen. Bauer entrecerró los ojos, mirando furiosa al zorro plateado. Parecía celosa de que algo más estuviera obteniendo el amor de Ansen. Todos los bichos se habían ido. Cuando el zorro plateado miró a Bauer, parecía que había fricción en ambos ojos y chispas encendidas. Pero un segundo después, apartaron la mirada el uno del otro. Afortunadamente, Ansen no se dio cuenta de este breve enfrentamiento. Era mejor que nada le estropeara el momento. Ansen había querido descartar la calabaza una vez antes, y había ido tan lejos como para tirarla. Pero fue el zorro plateado quien lo recogió y lo trajo de vuelta, lo que indica que Ansen debería retenerlo. Extrañamente, después de que el ocupante de la calabaza emergió y conoció a la persona que le había dado un padre, no parecían amistosos. Ansen deseaba decirle algo al zorro plateado, pero de repente hubo otra explosión. Un insecto dorado gigante emergió del suelo en una neblina de tierra. La parte inferior de su cuerpo era como la de una serpiente, mientras que la parte superior del cuerpo estaba recubierta con un caparazón que no se diferenciaba de un cien pies. La cabeza de la criatura era como un escorpión, y una cola con la punta de un aguijón colgaba de su espalda. Parecía malvado, como un demonio liberado del mismo infierno. En medio de la luz dorada que se reflejaba en su brillante revestimiento, la espantosa criatura rugió. Chenu fue agarrado y tirado por el campo desaliñado. A medida que avanzaba, la tierra y la hierba mancharon su ropa. Después de un rugido, la cola del insecto dorado comenzó a moverse. Se balanceó de izquierda de derecha, como si estuviera apuntando a Ansen. Auge. Se lanzaron nueve rayos de luz dorada hacia Ansen, que torcieron la compostura misma del espacio. El zorro plateado saltó frente a Ansen, acumulando un enorme vórtice de poder plateado. Se transformó de nuevo en el feroz zorro relámpago que podría ser. Antes de que el rayo dorado pudiera alcanzar su objetivo, el zorro plateado rugió cuando un gran rayo plateado resplandeció para contrarrestarlo. Capítulo 1023. Atacar un refugio. Un rayo plateado salió del zorro plateado y chocó con la luz dorada. Auge. La luz dorada se fracturó y, en un segundo, la atmósfera explotó a su alrededor en un destello cegador. Se formó un agujero de una milla de ancho en el suelo y, aparte de Ansen y Bauer, todos quedaron impresionados. Los rayos del rayo del zorro plateado llenaron la exhibición de destrucción, suprimiendo todo lo que el insecto dorado buscaba hacer. Por mucho que intentara romper ese poder opresivo, el insecto dorado no pudo. Todo lo que podía hacer era agitarse sin poder hacer nada. El pelaje del zorro plateado brillaba. Se formó un aura plateada a su alrededor, y se volvió más y más brillante. Culminó en una miserable bala de relámpago plateado. Su objetivo, el insecto agresor, gritó salvajemente en agonía. Linné estaba congelado mientras observaba cómo se desarrollaba la escena. Incluso Ansen se sorprendió. El zorro plateado no había estado en el santuario del tercer dios por mucho tiempo, pero ya había acumulado una cantidad aterradora de poder. Se las había arreglado para alterar las mentes y los deseos de las supercriaturas de la montaña fantasma, y rápidamente acudió en ayuda de Ansen en la extensión verde. Por supuesto, esta riqueza de poder no se debió completamente a la destreza del zorro plateado. El zorro plateado había abierto nueve de sus bloqueos genéticos, pero lo había hecho con la ayuda de otras supercriaturas. Fue a través de su ayuda que logró abrir tantos bloqueos genéticos tan rápidamente, y así fue como ya había obtenido poderes tan feroces. La razón por la que el zorro plateado había recibido ese trato era su rareza. Se había vuelto muy respetado en todo el reino de las criaturas, y eso se debía a sus habilidades curativas. Muchas criaturas heridas habían recibido amablemente la curación del zorro plateado. Era competente con este talento, y las heridas graves se curaron en muy poco tiempo. Fue eso lo que le valió este gran respeto entre las criaturas. Por supuesto, tener sólo nueve bloqueos genéticos abiertos significaba que ni siquiera podía vencer a la serpiente blanca si se trataba de una pelea entre los dos. Ansen también tenía nueve bloqueos genéticos abiertos, y al incluir el fitness en la ecuación, los dos estaban bien equilibrados. Al igual que Ansen, el estado físico del zorro plateado no había podido mantenerse al día con la cantidad de bloqueos genéticos abiertos. Entonces, incluso en el refugio del tercer dios, serían un duro notable. AUGE. El insecto dorado dejó escapar un grito agudo. Se apresuró a excavar bajo tierra y desapareció, dejando tras de sí manchas de sangre dorada. El zorro plateado parecía un simple zorro otra vez. Trotó hacia Ansen y comenzó a frotar su cabeza contra las piernas de Ansen nuevamente, como solía hacerlo. Ansen volvió a levantar al zorro plateado en sus brazos y le dijo, «Bien hecho». Bauer estaba chupando su chupete con mucha fuerza al ver esto. Ciertamente no estaba feliz. Nadie se atrevía a permanecer en la zona. Rápidamente, Ansen y su grupo siguieron adelante. Miraron al zorro plateado con un poco de cautela debido al poder que lo habían visto ejercer. Él era una cosa bastante aterradora. También miraron a Ansen con tanta extrañeza. Ansen lo traía con ellos, como si fuera una mascota. Era difícil imaginar lo que podría pasarle a un hombre si incitaban la ira del zorro. Sin embargo, Ansen había criado al zorro plateado desde su nacimiento, y no había ninguna posibilidad de que lo atacara. El único inconveniente de la presencia del zorro plateado era su tendencia a mantener a raya a las criaturas. Si bien este rasgo tenía sus beneficios, hacía que tratar de cazar fuera un poco más difícil. Pero, después de que el insecto dorado fue ahuyentado con sus heridas, afortunadamente no volvió a aparecer. Después de otras dos semanas de viaje, el grupo se topó con humanos. Eran tres y parecían estar recogiendo hierba. Al verlos, el grupo se puso extremadamente feliz. Si había humanos allí, podría significar que había un refugio humano cerca. Cuando las tres personas vieron a Ansen, también parecían felices. Y sin demora, ambos grupos se encontraron para charlar. Este no es un refugio humano. Chen Wu estaba decepcionado. El hombre mayor entre los tres era un tipo llamado Zhao Xin. Él les dijo. No hay muchos humanos aquí, pero pertenecemos a un refugio de espíritu real. Se llama refugio espada-horno. Liné dijo. ¿Hay otros refugios humanos alrededor? Zhao Xin les informó con pesar. No, esta área está bajo el control de los espíritus. Será mejor que regreses a donde sea que hayas venido, no sea que el espíritu se dé cuenta de tu presencia. Liné y Linuei Wei se miraron. Se entristecieron al escuchar que aún no habían llegado a un lugar donde pudieran establecerse con seguridad. Ansen preguntó. ¿Conoces un lugar llamado Thorn Forest? Ansen necesitaba saber dónde estaba para permitir que Moment Queen moviera el refugio. Todos negaron con la cabeza, para gran decepción de Ansen. Inmediatamente, hizo una pregunta de seguimiento. ¿Sabes si hay un refugio de clase King cerca? Los ojos de todos se iluminaron al escuchar esta pregunta. Si no había un refugio de clase real, existía la posibilidad de que pudieran reclamar el refugio real para ellos. Ciertamente tenían suficiente poder, entre Ansen y su zorro plateado. Zhao Xin negó con la cabeza y les informó. Solo sé que este es un refugio real y está bastante alejado. No creo que haya otros refugios en las inmediaciones. Hermano Han, hagamos esto, dijeron Chen y algunos otros. Había pasado demasiado tiempo desde que alguno de ellos había ido a la alianza, y todos querían tener la oportunidad de volver a ver a su familia y amigos. Tío Shani Weiwei, ¿qué piensas? Preguntó Ansen. Adelante. Si esto no funciona a largo plazo, podemos retirarnos a la alianza para siempre, dijo Line con gran gravedad. Si dejamos pasar esta oportunidad, ¿quién sabe cuándo será nuestra próxima oportunidad en un lugar de santuario? Lin Weiwei dijo. Zhao Xin miró a la fiesta en estado de shock y preguntó. ¿De qué están hablando? Estamos hablando de convertirnos en los nuevos propietarios del refugio Sword Furunace, respondió Ansen. No. Incluso si derriba este refugio, en última instancia, pertenece al refugio Sword Palace. Si envían refuerzos aquí y Zhao Xin les dijo rápidamente. Entonces me ocuparé de ellos y tomaré el refugio del Palacio de la Espada para mí también. Ansen habló con calma, con perfecta confianza. Capítulo 1024. Emperador de la Espada Sagrada. Hermano Zhao, ¿crees que pueden hacer lo que dicen que pueden? Zhao Xin y los demás se escondieron entre unos arbustos. Mientras miraban a Ansen, el más joven de los tres le hizo la pregunta a Zhao Xin. Suenan confiados, por lo que definitivamente poseen algún tipo de fuerza. Pero incluso si pueden derribar este refugio real, no estoy seguro de que tengan la fuerza para derribar el refugio del Palacio de la Espada. Zhao Xin hizo una pausa por un minuto y luego dijo. Aún así, por ahora, si logran romper la piedra espiritual aquí en Sword for Nace Shelter, seremos libres. Entonces esperemos lo mejor y recemos para que tengan éxito. Dijo el joven, sus ojos también descansando en Ansen. Los tres se tomaron de las manos y oraron después de esto. Si el grupo no lograba liberar el refugio, más tarde se descubriría su traición. Si lo fuera, entonces los tres que estaban bajo contrato seguramente recibirían una muerte tortuosa. Después de que Ansen y su gente ingresaron al refugio, el ruido de las explosiones, el sonido de las armas y los chillidos y gritos de guerra sonaron dentro de las paredes. Los tres sudaron con anticipación. No duró mucho. Y después de un breve momento de lucha audible, la ciudad quedó en silencio. Hermano Zhao, ¿por qué está todo tranquilo? ¿Fueron todos asesinados? Preguntó el joven. No me parece. Zhao Xin no estaba del todo seguro. Sin embargo, era extraño. Solo habían estado adentro por un corto tiempo, entonces, ¿cómo podría haber terminado la batalla tan pronto? El temor de que el grupo no tuviera éxito persistía en las mentes de los tres, y la idea de que Ansen ya podría haber conquistado el refugio en tan poco tiempo parecía demasiado tonta para siquiera considerarla. De repente, un espadachín apareció desde la puerta. Su complexión era pesada, y reconocieron su figura demasiado bien. Era un espíritu del refugio espada-horno. Estamos acabados, murmuró Zhao Xin en voz baja. No había esperado que fueran derrotados tan pronto. Los dos jóvenes habían esperado, más que nada, regresar a la alianza si hubieran sido liberados. ¿Pero ahora? No pensaron que eso sucedería pronto. Pero luego, después de observar al espíritu con gran expectación, la tensión en sus expresiones contorsionadas se aflojó. No podían creerlo. Otra persona salió de detrás de las puertas del refugio, y cuando pasó, el espíritu se hizo a un lado como un sirviente. Cuando Zhao Xin entrecerró los ojos para ver mejor, esa persona era el joven que les había dicho que su gente podía tomar el refugio y devolverles su libertad. ¿El espíritu real lo está obedeciendo? Zhao Xin parecía asombrado. ¿Cómo pudo haber logrado todo eso tan rápido? El joven estaba asombrado. Hansen hizo una oferta para que los tres salieran de los arbustos y entrarán al refugio. Después de entrar, pudieron confirmar que Hansen efectivamente había conquistado el refugio y afirmado el control. Los cuerpos de las criaturas muertas estaban esparcidos por todas partes. El refugio había sido poblado con una gran cantidad de criaturas mutantes, pero ahora todas estaban muertas. ¿Quiénes son ustedes? Zhao Xin preguntó en estado de shock. Si poseían el poder de derribar con tanta facilidad Sword for Nath Shelter, no podrían haber sido un grupo ordinario de aventureros. ¿No sabes cómo es el yerno del presidente Ji? Chenu sonrió. ¿Eres Hansen? Exclamó el joven con mucho regocijo. Sin embargo, Zhao Xin había estado en el santuario del tercer dios durante demasiado tiempo, por lo que el nombre Hansen no le sonaba. Pero ahora, todos podrían usar el teletransportador. Habían pasado muchos años desde que Zhao Xin había estado en la alianza, tenía mucho que hacer para ponerse al día. Se suponía que Linné y su grupo se quedarían por un tiempo y protegerían el refugio, pero Hansen les permitió regresar primero. Con el zorro plateado y Bauer allí, incluso si Sword Palace Shelter acudiera rápidamente para vengarse, el otro refugio real poco podría hacer contra el poder combinado de esos dos. Hansen les dio sus lugares y les explicó lo que debían hacer en caso de que fuerzas hostiles llegaran al refugio. Luego, él también regresó a la alianza. Había pasado un tiempo desde la última vez que estuvo en contacto con su madre Ji Yan Ran, por lo que trató de disipar cualquier temor que pudieran haber tenido por su bienestar. Dentro de una ciudad gigante, que se encontraba en el centro de las gloriosas extensiones Esmeralda, muchos espíritus reales se habían reunido para una reunión. El líder entre ellos vestía una armadura de placas verdes y les hablaba a todos. Un espíritu de espadachín se acercó a otro espíritu real y le susurró al oído. Cuando escuchó las palabras susurradas, el rostro del espíritu cambió. «Hijo mío, ¿qué pasa?» preguntó el emperador de la espada sagrada. Ghost Sword era sólo un espíritu real. Todavía no se había convertido en un espíritu rey, pero era el más fuerte de los hijos del emperador de la espada sagrada. Con la posibilidad de que, con el tiempo, pudiera convertirse en un espíritu rey, su padre lo amaba mucho. «Padre, algunos humanos asaltaron el refugio del horno de la espada y me lo quitaron. Deberíamos enviar refuerzos para matarlos», dijo Ghost Sword, luego hizo un gesto al espadachín, quien se fue rápidamente. Bien entonces. El emperador de la espada sagrada no pensó que este asunto fuera demasiado preocupante. En ese lugar, sólo las supercriaturas podrían representar una amenaza para ellos. Los humanos eran débiles y no una fuerza por la que valiera la pena preocuparse. Sin embargo, la reacción plácida del emperador de la espada sagrada ante la noticia se debió principalmente a que estaba de buen humor. Acababa de recibir un tesoro. Se lo dio un espíritu emperador del desierto de Phoenix. Con ese tesoro, tenía la oportunidad de trascender su propia clase a la de un emperador. El poder de un emperador no estaba muy lejos del de una supercriatura enloquecida, y era medio nivel más alto que el de un espíritu rey. Los espíritus que habían abierto diez bloqueos genéticos en su mayoría se trasladaron al santuario del cuarto dios. El tesoro que había recibido era de un espíritu emperador que había ido al santuario del cuarto dios. Fue un regalo muy beneficioso para espíritus como el emperador de la espada sagrada. Anteriormente no había esperado poder lograr diez bloqueos genéticos abiertos, pero ahora lo hizo. Un espadachín se acercó a Ghost Sword y le susurró de nuevo. Al escuchar lo que dijo el mensajero, su rostro se puso verde. Él se paró. Capítulo 1025. Adiós a Silverbox. Después de un tiempo en la alianza, Ansen regresó al santuario. Tan pronto como llegó, Bauer saltó para besar su mejilla y decir. Padre, te extrañé. Yo también te extrañé. Ansen la besó y luego se fue en busca del zorro plateado. Ansen usó su Donxuan aura y encontró al zorro sobre las murallas del refugio, justo encima de la puerta. Ansen llevó a Bauer con él a donde estaba el zorro plateado y dijo. Pequeño Silver, he vuelto. Ya no hay necesidad de protegerse tan ferozmente. El zorro plateado siguió mirando en la dirección en la que había estado. Ansen podía decir que el zorro plateado estaba preocupado por algo, pero todo lo que hizo fue que Ansen también se preocupara. Ansen frunció el ceño. Ghost Mountain estaba en la dirección en la que miraba el zorro plateado. Con cariño, Ansen fue a acariciar la cabeza del zorro plateado y le preguntó. ¿Extrañas a tus amigos? Ansen creía que el zorro plateado podría haber extrañado a sus compañeros en la montaña fantasma, ya que lo habían tratado bien durante mucho tiempo. Sin embargo, antes de que pudiera recibir una respuesta, la atención de Ansen fue captada por el repentino sonido de un grito. Vino de la montaña fantasma. El zorro plateado se levantó alarmado, prestando especial atención al grito. Se acercó a las piernas de Ansen y frotó su cabeza contra ellas. Reconociendo que algo andaba mal, Ansen acarició la cara del zorro plateado y preguntó. ¿Qué es? Suavemente, el zorro plateado canturreó como respuesta. Saltó, lamió la mejilla de Ansen y luego saltó de la pared del refugio. El zorro plateado comenzó a correr en dirección a la montaña fantasma, pero a medida que avanzaba, miró repetidamente a Ansen. Ansen no se demoró en ir tras el zorro plateado, pero Little Silver siguió aullando a Ansen, quien trató de perseguirlo, como si le estuviera diciendo a Ansen que se quedara atrás y no lo siguiera de regreso a Ghost Mountain. ¿Qué pasa, pequeña plateada? Usted me puede decir. Ansen no prestó atención a las advertencias del zorro plateado y continuó persiguiéndolo. Mientras tanto, Bauer se quedó atrás, en lo alto de las murallas del refugio. Ansen pensó en por qué el zorro plateado podría no haber venido a verlo desde el principio, cuando estaba en la montaña fantasma. El zorro plateado había llamado a la supercriatura lobo. Era extraño como sólo había aparecido después de que salieron de la montaña. Aullido. El zorro plateado trató de advertir a Ansen y hacer que dejara de seguirlo. Pequeña Silver, alguien está tratando de intimidarte. ¿Estás siendo amenazado? ¿Qué es ese grito lejano? Ansen aumentó su velocidad para alcanzar al zorro plateado. Aunque Little Silver no era un humano, era una criatura que Ansen había criado desde su nacimiento. En un momento, el zorro plateado fue su aliado y compañero de mayor confianza. Él era familia para Ansen, y no podía dejar que el zorro corriera hacia el peligro. Estaba bien si el zorro plateado quería volver allí para estar con las criaturas. Ansen no lo habría obligado a quedarse con él, si esa fuera la preocupación. Pero si algo estaba obligando al zorro plateado a hacer algo en contra de su voluntad, Ansen no lo toleraría. Little Silver disminuyó la velocidad debido a las repetidas llamadas de Ansen, pero el llanto de Ghost Mountain comenzó de nuevo. Little Silver le ladró a Ansen y luego, con un relámpago, salió corriendo. El zorro plateado fue increíblemente rápido y Ansen no tuvo ninguna posibilidad de seguirlo. La criatura iba a abandonar su rango de visión en poco tiempo. Sin embargo, con ocho bloqueos genéticos abiertos, Ansen hizo todo lo posible para tratar de ponerse al día. Se había quedado atrás, sí, pero aún así continuó su camino hacia la montaña fantasma. Hacia allí se dirigía el zorro plateado, después de todo. El zorro plateado escuchó el molesto aullido de nuevo y se detuvo en seco. Verlo detenerse en la distancia devolvió una sonrisa a la cara de Ansen. Pero cuando se acercó de nuevo al zorro plateado y estuvo a punto de alcanzarlo, Little Silver lo electrizó. El zorro plateado le ladró a Ansen y le ordenó que dejara de seguirlo. Volviéndose a poner de pie, Ansen no estaba enojado por su comportamiento. Él dijo. Si estás dispuesto a regresar, no te detendré. Pero si alguien te obliga a hacer algo en contra de tu propia voluntad, no me iré de tu lado. Auge. El zorro plateado disparó a Ansen con otro rayo, pero después, parecía un poco arrepentido. Parecía haber sido conmovido por las palabras de Ansen, a pesar de su reacción inicial. Haciendo caso omiso del dolor, Ansen continuó acercándose al zorro plateado. Little Silver no se atrevió a sorprender a Ansen por tercera vez, así que simplemente ladró, corrió y saltó sobre el pecho de Ansen. Pequeña Silver, no quiero que me dejes. Ansen acarició la cabeza del zorro plateado con mucho amor. Little Silver lamió las mejillas de su querido amo y ladró en voz baja, como si quisiera hablar con él en un idioma común. Pero de repente, el zorro plateado saltó lejos de Ansen e hizo que todo su pelaje se erizarra. Ansen de repente sintió que una terrible presencia se acercaba. Volteándose para mirar de dónde venía, vio una sombra negra acercándose a ellos desde el otro lado del campo. La sombra era muy lenta, pero cada paso hacía que Ansen sintiera como si el mundo mismo estuviera bajo amenaza. Era como si el mundo se encogiera cuanto más se acercaba. Ansen podía sentir un poder aterrador que residía dentro de esa sombra negra. Ahora, Ansen creía que entendía la razón por la cual el zorro plateado no había revelado su presencia tan pronto como probablemente quería. No era que el zorro plateado no quisiera estar con Ansen, era esta sombra la que lo detenía. Solo se reveló cuando lo hizo porque había sido un momento de vida o muerte para Ansen. El asalto de esos insectos en las llanuras podría haber terminado mal para todos los humanos involucrados. Mirando la sombra aterradora, Ansen pensó que incluso la intimidación de la serpiente palidecía en comparación con ella.